Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geostacionaria sobre Santiago de Chile. Hola amigos, bienvenidos a este capítulo 39, y en que vamos a hablar de algo que nos han pedido muchos, muchos, el pato, me gusta, básicamente dos huebles, que para nosotros es un porcentaje alto de escucha, porque todos y cada uno de ustedes... Es como la mitad de nuestros fans, la mitad de los fans fieles. Es un porcentaje importante de nuestros fieles auditores, ¿cierto? Y vamos a hablar de la recién estrenada Civil War, Capitán América. Pero, como yo no estoy solo, aquí estoy con mi compañero Carlitos. Amables oyentes. Bueno, le damos la bienvenida, como decía Panchito, vamos a grabar, estamos ahora conversando ya, pasamos algunos días desde el estreno de esta esperada película, ha sido una película bien esperada, desde que la anunciaron, ¿eh? Mucho. Y más después de... Sí, es un buen antecedente eso, yo creo que podemos conversarle ya en el programa. Pero bueno, seguimos presentando aquí al staff de la presentación. Suena bonito. Tenemos a Álvaro. Hola, amigos, yo vengo con mi traje de Vibranium, recién comprado al revés de... Vale, ¿Pres? Es un buen de vinil. Claro. De vinil opaco. Y también está con nosotros nuestro Android de protocolo IDE. Hola, sí, estamos acá para hablar del estreno más esperado de... Bueno, esta cuarta viene se echada en Estados Unidos, cuando nosotros lo estamos grabando, ojo, el gobierno no la ven. Me estáis guayando. Se la podemos contar en... Sí, el gobierno de viernes. Me estáis guayando. Sí, güey. Igual que con Superman, porque Superman se dio primero acá. ¿Qué onda? Bueno, que todos los estrenan antes que... O sea, en general, esos estrenos así se estrenan siempre un día antes que en Estados Unidos, pero esta güey pasó que... No sé, se estrenó una semana antes... No, pero igual. En el circuito comercial y... Hay varias películas desde hace un par de años que se están estrenando una semana antes en el resto del mundo y luego en Estados Unidos. ¿Por qué será el resto del mundo? Porque el resto del mundo piratea mucho la güey, pues. O sea, antes que se estrené allá, la ven los demás. Bueno, y el gringo paga su entrada y no se complica. Con el cual no se complica. Le gusta la cabrita. Así es. Pero bueno, antes de entrar a conversar sobre Capitán América Silverware, desde que hicimos la grabación de Batman Superman, han ocurrido algunas cosas en términos de estos géneros que nos gustan tanto. Y uno de ellos, que era algo creo que muy esperado, fue la aparición del primer trailer de Star Wars Rogue One. Y que yo personalmente lo esperaba hace un rato, ahí estoy, estoy cortando las wichas por ver imágenes de este trailer y por lo menos nadie me dejó muy contento. Creo que tiene la estética que yo esperaba por lo menos y... No sé, ¿qué piensa usted? No, sí, bueno, yo, de hecho, al principio yo decía, bueno, pero ¿qué van a sacar con hacer estos spin-offs? Así como, ¿cuál es la idea? ¿Qué hueá realmente tan interesante? Y yo no había reflexionado mucho sobre la hueá, pues. De repente alguien dice, hueón, vamos a poder ver la estética de las películas clásicas de Star Wars, pero con efectos nuevos. Y yo dije, ¡ah, hueón! Y ahí recién como que, hueón, ¿verdad? Pues vamos a ver el imperio como se veía, con los soldados imperiales, con los X-Wing, con los T-Fighter, todo tal cual como lo vimos en las películas, ¿cachai? De setentera, ochentera. Pero, de hecho, todos esos efectos, ya no mulamente como lo dice este hueá, metiendo el remedio de New York, sino que ya una hueá más... Pero, bueno, esto no es un spoiler porque lo dijeron como un comunicado oficial que ahora dicen, hueón, y va a salir Darth Vader. Ah, puta, me cagaste, yo no leí ese comunicado. No, ese comunicado yo no lo había leído, hueón. No, yo me retiro indignado a esta hueá, hueón. Bueno, entonces... Abre la escotilla. De hecho, yo cuando leí esa hueá dije, ¡ah, hueón, me cagaron! Ya quiero ver a esta hueá, realmente quiero verla, sin ver incluso el tráiler, pero el tráiler de la manera hueón está... Es que el manso gancho, hueón. Sí, hueón. Es un gancho gigantesco, los hueones tiran al tiro... No le hagan a la barrilla. A mí lo que me gusta, y que siempre me interesó el proyecto, es la idea de demostrar como la... como alejarse un poco de la historia de los... De los Jedi. Claro, de los Skywalker, que en el fondo Star Wars siempre ha sido una historia familiar. Y como... ¿Qué bonito eso de todo, no? Sí, por cierto, por cierto, de los tres familias, hueón. Y como centrarse es como en el soldado a pie, caché, el guán de infantería. El guán como uno. Claro, el guán... Y que no tiene poderes, porque aquí no aparecen Jedi, son puros soldados, ¿no? Bueno, eso se dice que no aparecen Jedi, pero si aparece... Si ya aparece Darth Vader, es como... Sí, sí. Claro, es que puede ser quizá una aparición... Un cameo. Claro, un cameo, que no tenga incidencia, caché, la tapa principal. Yo espero no salga en Jedi, hueón, de verdad me gustaría no salga en Jedi, hueón, como para saber si realmente pueden contar otra historia, hueón. No, es que la dinámica de los escuadrones, hueón, es muy... Es muy entretenida, se ve muy entretenida, hueón. Claro, puede ser una película de guerra, po. Porque la otra película no son de guerra, caché, que sucede en el contexto de una guerra, pero en la película no muestra mucho eso, son pocos los momentos donde uno ve realmente tropas, no sé, tropas imperiales enfrentándose a tropas rebeldes, caché. Claro, más que alguna misión específica o alguna huevada, no veís toda la película en eso. Ahora, toda la película va a ser de una huevada tratando de infiltrarse en el ejército del imperio, caché. Como los cañones de Navarón y tal. Sí, como los dos en el patíbulo, hueón. De la misión suicea, hueón. Cada onda. Los dos en el patíbulo, yo como a mí una hueá así como que va en esa onda, lo pueden decir, loco, hueón, vaya a meterte en la... Tranquila enemiga. Claro, en la médula del imperio para robar la hueá más preciada que tiene en ese momento, hueón, y que saben que tienen que protegerla, hueón. Entonces una hueá como que... Lo único bueno es que hace unos días había un spoiler gigante esa hueá y al final se roban los planes. Ah, esa hueá y se cagó la película en la hueá. Tal vez esto sea una versión alternativa, un what if. Es una... Y no se roban la hueá. Un what if, claro, un what if. No, pero estaba toda rájara, hueá, me encantó. Y lo bueno es que ya no tenemos que esperar tantos años para que sucedan estas cosas. un año no. Y ahí es un dulce bastante apetitoso para esperar después. Un año más, eso sí. A mí lo que me preocupa es que sacando cada un año de estas películas no vayan de repente a sacar una hueá entre medio que realmente sea mala. O sea, yo sé que hay mucha gente que no le gustó Star Wars, o sea, digamos, The Force Awakens. A mí me gustó la hueá y yo voy a seguir insistiendo que me gustó mucho. La hueá es muy interesante. Pero que ya saquen una hueá ya resueltamente mala. Chata. Claro, entonces yo esa hueá me... Chata. O sea, a mí de partida la hueá es tan solo no me encanta. No, a mí esa no me tiene. No, nada, no me tiene. Yo realmente no sé qué vuelta le pueden dar. Pero estoy en la misma que estaba con Rogue One. Yo decía, pero esta, ¿para qué, hueón? ¿Cuál es la idea? Bueno, a lo mejor ellos quieren darle una vuelta que yo no he reflexionado todavía y... una comedia de equivocaciones. No, Un grido y Akbar. Una comedia de equivocaciones. En serio, había un dibujito que saltaba Leia de chico por Leia y Luke y salía Darth Vader y decía Darth Vader y decía esta es la historia de How I Met Your Mother por la serie y después dime que la risa. Qué buena serie por los demás cabros, Nuestro oficial, no oficial, pero quién sabe, por último que nos banen los guayos, que nos demanden, pero... No hay policía mal. Exacto. Siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es... Ahora la carne. No, no, no. Antes la carne. Analizamos el trailer, pues bueno, nos gustó nomás. No, nos gustó. Me gustó. Vean la hueá, sale un hueón y sale como un Jedi con un palo, hueón, así como... Vamos pegando los palos y hay gente ahí parando. ¿Qué va a salir? Sale Diego Oluna con su montaña mexicana. Después de que dejó a ver la serie, hueón. Vamos por primera vez a ver un charro espacial. No, no, porque ya vimos el trailer de Machete in space. Pero dicen que Diego Oluna es Vix. Sí, sí. Claro. Sí, pues bueno. Pero yo escuché que el protagonista, cuál es el nombre de cómo se llama... ¿Machete? No, no, no. ¿De la mina? Sí. Felicity Jones. No, pero el personaje es... Jeans... 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 Leiro o algo así. Bueno, bueno, la guay sea... Bueno, ustedes vos colocaron. ¿Es Leia o no? No, chao. No, si es Leia. Es Leia. Es Leia. No, no es... Es Leia. Ah, a propósito. No, tal vez no sería Leia. ¿De dónde? ¿De dónde sale? Porque también hay hueones que dicen ¡Ay, los hueones dado hueita! Y empiezan a buscarle puta uniones donde no lo está. En Star Wars aparece este amigo de... ¿Cómo se llama? De Luke. De Luke. Que es un hueón moreno de bigotes y que era parte del escuadrón que robó la gran escuadrón de la muerte. Así que no me vengan con hueón. Entonces, ese personaje sí tiene que estar en esta hueá. Entonces, el único hueón que aparece con bigote es de Luke Luna y dice forzosamente tendría que ser ese hueón. Y aparte la cortesía de Viggs en la primera película igual era medio latino. Sí, pues eso te digo es, o sea visualmente se parece el único hueón que visualmente se parece es que ese hueón debería serlo. Ahí está Matt. Y es parte del canon. Por eso está Matt Mikkelsen también en la película no haciendo de malos tales. Sí. Como nunca. Era una especie inédita para el hueón. Ya, oye ¿qué pasa? El siguiente tema bueno, esta semana hace una semana más o menos salió el primer trailer de la adaptación animada de The Killing Joke. Ah, ya sí. Hablamos alguna vez de The Killing Joke el cómic. Claro. Que es uno de nuestros cómics favoritos me parece. Sí. Estamos un poco concentrados con eso. Sí. Eso lo hicimos en el capítulo cuatro. Cuatro. Si es que alguien lo quiere revisar. Quiere volver. a esos tiempos. Exacto. A esos tiempos oscuros. Que no existía Panchito. Sí, yo lo sentía que sí. No habíamos sembrado a Panchito de nuevo. No habíamos cultivado a Panchito. No habíamos echado a Panchito. Mí, no, weón. Vamos a grabar de nuevo ese capítulo pero bueno ahora va a quedar bueno, weón. Con chispesa. Y bueno alguna de las consideraciones que hay que tener con The Killing Joke es que tenía calificación R. Claro. que me parece que no ha ocurrido en ninguna animada de ese bueno. Bueno, ¿les gustó? ¿No les gustó? Yo, yo, espero que lo bueno. ¿Si no les gustó? ¿Qué hueá les gusta? Yo... hasta, como se llama el tipo de dibujo que estoy no quedé muy conforme con la hueá en realidad. No era fluido el movimiento tampoco de la animación como tiene. No, no, no. No sé. No, no, no. ¿Puede que te haya sido como decir tú un... Y no era un momento específico del trailer porque era como en todo el trailer entonces una hueá como... no sé. Pues es que a lo mejor realmente quisieron editarla rápidamente porque no hace tanto que lo están haciendo tampoco. Sí, pues... Y bueno... Es que la referencia también de... obviamente del libro de la obra literaria es... puta, es demasiado potente. Brian Bola dejando la cagada. Sí, sí. Es un poco difícil cómo adaptar demasiado por lo menos en términos gráficos. No, no. Si tampoco quieres que le pongan el detalle que le puse con par. No, no. Me refiero a la técnica de animación. La técnica de animación es que sabes que aparte yo creo que la animación de... 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 de DC tiene como una línea ¿cachai? En vez de que hay una línea que es... que ha sido como... me parece que no sé Batman va a ser animada ¿cachai? Ahí ha tenido algún... algún avance algún tipo de modificación pero sí, sin embargo sigue en la misma estética. Sí, no, sí. Yo creo que esto... Eso sí. Responde a esto. Claro. Bueno, yo sí lo espero. Es este en el día... No, sí. De todas maneras igual... 2 de agosto. Igual. Yo también quiero verla. Suicide Squad. Tenemos que verla por lo demás. No, y además que... se... se replican... claro... imágenes del cómic muy bien, ¿cachai? Pero... hay que cachar igual... o sea, yo creo que le están poniendo igual en el peño para que la hueá salga bien. Me da la sensación de que le están poniendo en el peño para que la hueá salga. respetuosa del producto original pero de verdad va a tener ahí algún agregado que no tenía el cómic. Tienen que tenerlo. Pero, ¿cómo se llama? Pero que está pensado... que está al comienzo de la película y está pensado más para la gente que no conoce el contexto en el que... cuando se publicó, digamos, el... The King & Job. Entonces, como para contextualizar efectivamente lo que pasaba con algún personaje que está... que digamos que tiene una parte central digamos con el desarrollo de la historia. Pero... pero... ah, bueno. Obviamente que sí la... estamos esperando para que la salga súper buena. Así que vamos. Escuchan amigos coreanos empiezan a coger mejor ahora. Sí, sí. ¿Cuál es la idea, eh? Pues bien. Ahora sí vamos a... a ver que vinimos. Un pelo fondo, claro. y vamos a hablar de... Civil War. Capitán América. No, Capitán América. Y si yo lo digo... Está mal dicho. Civil War. Capitán América. Civil War. Civil War. ¿Qué dijo el otro? ¿Quién se arroja a hacer un... un resumen... Su cinto. Y linda palabra. Su cinto. Su cinto muy bueno ya no... Vamos a... vamos a... a comentar un poco cómo... en qué contexto llegan algo. Sí. contamos la web. Sí. Contexto y contamos la película. Ya, yo no sé si... Tú tenías como cara todo el tema de esta web. No, pero no importa. Ahora, perdón, antes que pastas con tu intervención, este programa sí va a tener spoilers quien no ha visto la película, que no puedo creer que existan y que no haya visto la película en esta altura. Oye, en otro oyente de Estados Unidos, bueno... No, cuando... ¿Qué pasa con Donald Trump, weón, que nos escucha todos los meses, weón? Si se escucha, te prometo que apago toda esta weón. Va a ser un capítulo donde sí, vamos a contar todo lo que hay que contar, incluso lo que no había que contar. Claro. En esta primera parte vamos a hablar sin spoilers, sí. Ah, ya, o sea, que hagamos discurso, weón, de la weón. Pero después del intermedio sí vamos a... Todos los spoilers que sean pertinentes. Ya, a ver. Capitán América Civil War es una... No se confundan, es una película que sí hay que tener algún conocimiento de lo que ha pasado. No es como las películas en las que cuentan los orígenes de algunos personajes. No sé, pues bueno, Iron Man 1 o el Capitán América, digamos, el Primer Vengador o varias, que de repente no es necesario ver las demás. Esta yo creo que sí es necesario ver al menos algunas. Perdón, hay la treceada película de... Es la treceada película del universo Marvel, es la tercera película del Capitán América, digamos, como personaje principal y para esta sí hay que haber visto, yo creo, el Sword of the Iron Man. Es como... Es como para entender la dinámica de una de las crisis que se empieza a desarrollar en esta película de Civil War. En esa película, digamos, podemos... Puta, si vamos, a lo mejor si vamos a expulsar las películas que ya se vieron. Ah, sí, pero ya han pasado años por bueno. Claro, en esa película podemos ver que Capitán América tiene un... digamos, termina en esa película tratando de acercarse a Bucky y que él parece haberlo reconocido, de hecho, como que lo reconoce, como que queda como un huevo en errante. Chile está desbaratada porque había sido como infiltrada por Hydra por muchos años, entonces Capitán América queda como un hueón, como un agente libre, como un compadre que queda ahí sin una organización, digamos, a la que él sirva. Es un Ronin. Claro, es un... O sea, puta que es lindo este güero. Hasta por ahí no, porque igual es el líder de los Vengadores. Claro, de los Vengadores. Puta que es tonto este güero. Qué bueno. Y así también es como parte Avengers, la era de Ultron, digamos, ya como una organización más privada, los Avengers ya no dependen o no están reunidos por S.H.I.E.D. Sucede esto, acontecimiento, aparecen personajes nuevos, personajes superinteresantes que van a estar metidos en esta película como Vision, como Juan de Máximos. Oh, no. Un segundo sale mucho y ya pasó. Un milisegundo. Un milisegundo de silencio de brujo. Un milisegundo de brujo. Un milisegundo de brujo de brujo. Que son personajes que sí, igual van a enriquecer y un poco, digamos, brujas carlatas. Brujas carlatas, sí. Bueno, también está Tony Stark que la paso al lado y así ya no, más hace un rato. Claro. Salir un poco del papel de superhéroes y no puedo hablar más con la guerra con esas armas de destrucción. Claro. Lo importante es que desaparece Thor y desaparece Hulk también que no aparecen en esta película. Claro. Y que se vio ahí. Por eso no es obvio porque en el fondo son personajes que desequilibran la balanza de alguno de los dos. Y que eso es fiel al cómic. Que es fiel al cómic también. Y otra cosa importante para esta película es que queda una carga grande, digamos, con un área urbana de Europa que es en un país ficticio llamado Socovia. ¿Qué es eso? Sí. Disculpen la inglesa. Igual que Huacán. Que también aparece en Nueva York. ¿Y la Siberia? Y la Siberia también puede ser. ¿Y Nueva York? ¿Cuál es el contexto? Parte Capitán América Civil War. Perdón, antes que empecé a la película, nosotros, bueno, comentábamos un rato que hablábamos del cómic que tiene algunos puntos en común con la película pero que son más que nada momentos más que la trama en... Y la idea general de los bandos. Claro, es básicamente eso el tema. Claro, nosotros hablábamos de eso en el episodio 30 igual, por si acaso querían buscar en el episodio 30 hablamos en el episodio 30. Esto bueno lo tienen anotado, no es que lo tengan tan claro la cosa. No, no, no. Hay preguntas de horario que a mí te lo... Mira, yo lo tengo aquí. Te lo dejo hasta en el minuto en el momento que tú querés me decís oye, ¿y cuándo hablabas? Y yo te digo que me lo estiré. Estoy bien. Te lo digo, pero al estiré. Ya. Bueno, el otro es que si bien comparten el nombre, comparten los personajes y comparten la idea que es este choque de dos bloques la trama central no va por el lado de lo que va al cómic. la gente que pensó muy ilusamente que iba a encontrar una transcripción de lo que leyó hace un par de años atrás no puede innovar el asunto pero me parece que es propio de generar la expectativa. Ahora no veo qué otro nombre le podría haber puesto a esta película a hacer algo en ese. Eso no podría haber sido el world. No, porque bueno, por ahí he escuchado algunos que dicen no, esta hueá debería haberse llamado Vengadores de Sonido. Ya, bueno, una hueá de matices y era adultrón tampoco nada que con el arco era adultrón. pero yo creo que esto se parece más civil porque efectivamente la cuestión son dos bandos son dos bandos no solamente que están en desacuerdo son dos bandos que se enfrentan físicamente y todo tiene que ver porque el gobierno quiere controlar algo en este grupo de héroes que son los Vengadores entonces eso está ahí el Capitán América lidera el grupo que está en desacuerdo con eso y que se rebele que pasa así como por escrito y el Capitán América y el, digamos y Iron Man es el que defiende el lado, digamos del gobierno que quiere meterse dentro de lo que es este grupo que está ahí de Avengers entonces yo encuentro que eso está ahí ahora meterse con los detalles ah, es que en tal página apareció un hueón imposible además loco tenemos una una película de dos horas dos horas y media el hueón el asunto incluso más allá porque no ni siquiera era como estaba ahí bajo el héroe el gobierno no, era regalar tu identidad ¿cachai? no, no es eso lo que yo dije yo lo que dije es que el gobierno quería meterse con estos los Vengadores ellos querían obligar a que develaran su identidad secreta pero esa es una guay que quería ser el gobierno pero acá no se puede develar porque todos sabemos quiénes son ¿cachai? por eso no funcionaba no funcionaba así que retirar dos palabras hueón ahí creyó pero vos tenés con ese hueón o conmigo Civil War Civil War espere ¿de verdad no hay ninguna identidad secreta? no no Spiderman lo vamos a tirar después ¿se culo? en el tráiler entonces la misma idea no funcionaba no podía ser no estábamos hasta arriba yo creo que ya es suficiente seguir explicando estas cosas de que las adaptaciones del cómic al cine no pueden ser literales porque no pueden ser literales no y aparte que como bien dijo una muy buena fuente mía y muy allegada a mí yo ¿cuál sería el chiste si la cuestión la hacen literal? porque ya sabían todos de hecho es habitual en Hollywood que los libros que se adaptan o que se yo le cambian el final porque si no ¿cuál es la mano? ¿pasó con perdida? por ejemplo ve el Rasplandor Stephen Quinto a ella dice que esa hueá no le gusta porque no transcribió la historia que él escribió bueno pero si esa hueá es una novela es otra cosa si andate la chucha ah y por cierto apoyando lo que había dicho Carlitos de las películas previas tienen que ver Antman también no creo que todo no es salvo pues si no es preceptible no porque entretenía y bueno y todo pero no es necesario para entender no traigo información para esta pero por último si uno conoce el personaje que va a aparecer aquí que muy divertida Antman por ser que no hablamos esa hueá es una novela muy febrilla muy hecha tenía muy divertida muy de meña cancha que bonito de lo que hablábamos muy inspirado tampoco tienen algo bueno en esta película lo que pasa justamente es que con todas las destrucciones que han creado porque bueno no estamos buscando nada nuevo esto sale en los trailers digamos los trailers oficiales ni siquiera todas esas 18 millones de spots que salieron de la web los trailers oficiales aparecía aquí las cagas que habían dejado en Nueva York cachai en Avengers cachai lo que había pasado en Washington con el soldado de invierno que era una cagaja de carajo eso es interesante porque en el fondo esta película funciona como una precuela de todo lo que se ha visto antes cachai es una precuela de Avengers es una precuela de una secuela secuela de todo lo que hemos visto antes cachai es como una secuela de Avengers una secuela de la era Ultron una secuela de Winter Soldier una de como que que por eso se siente como orgánica dentro de de todo si es como tiene su universo ya armadito claro fíjate que es la la que la que puede exponer de mejor forma el como se llama el esquema o el o el método de Marvel que las cosas tienen que tener una consecuencia para después y en ese sentido esta está súper bien porque existe desde esa desde esa lógica es consecuencia de todo lo que ha pasado antes que como ninguna yo creo que esta es la que es más se produce como consecuencia de todo lo que ha pasado antes más que ninguna además es como mirándose atrás un poco como la historia del universo cinematográfico Marvel es que ya te das cuenta de que el universo está tan cohesionado que las películas ya no son unitarias o sea que te encontré con superviores que tienen sus propias películas dentro de estas nuevas historias es como es lo más esperable es raro incluso en Ant-Man como comentaba Panchito hace un rato también tienen algún tipo de aparición los vengadores no por separado pero se los menciona es decir esto ya está dentro es como que no hay que explicar que ya es un superglobal sus historias no son por sí mismas cada película no está aislada que era una falla que tenía las películas anteriores que en el fondo se forzaba mucho la mano para que encajara con las demás siempre aparecía un buen chavo en la puerta y como quedaba realmente claro pero aquí no aquí ya es como el Coulson cuando aparecía en Ironman 2 me tengo que ir porque pasó un agua en Nuevo México será Thor no tienen consecuencias en la historia que están contando entonces están como puestas demás acá no acá yo siento que bueno en realidad no perdón eso lo vamos a conversar a lo mejor en el próximo vlog pero en ese contexto es que aparece el acuerdo de Sokovia Sokovia la ciudad que quedó destruida digamos con la película de Avengers Age of Ultron y ya los gobiernos del mundo quieren que los Avengers firmen esta web porque tienen que estar enviados por un comité que se iba a formar en la ONU para que ellos les dijeran cuándo pueden actuar y dónde pueden actuar entonces eso ya digamos ya iba a ser como una especie de claro como un equipo de como una misión de paz como una misión de paz un grupo de elite pero justamente las experiencias del Capitán América sobre todo en el Soldado del Invierno que tiene que ver con un grupo con una organización que le dice qué hacer y cuándo y la mala experiencia que tiene con eso es la que lo hace decir no sé que yo no puedo volver a responder ante una organización que de repente va a tener motivaciones extra que ya son políticas extra programáticas yo creo que la gente que no ha visto esta película tiene que verla porque además es una película que tiene más bien en una parte en una primera parte expone con harta amplitud las diferentes motivaciones de por qué un lado está en el correcto y por qué el otro lado también está en lo correcto que es algo que siento que no sé si pasaba tanto en el cómic como que en el cómic había un equipo que estaba en lo correcto y otro equipo que aunque tenía buenas intenciones no estaba en lo correcto pero aquí no se deja eso tan claro es más como un grise lo que pasa es que al final el conflicto se desarrolla entre o sea no es una civil war como tal porque en el fondo no hay bandos sino que son como dos ideas distintas de los dos personajes centrales que son el Capitán América y Iron Man en el fondo no es que yo me quedé con esa sensación de que en el fondo los que apoyaban al Capitán América lo hacían porque lo respetaban a él pero no porque necesariamente competieran su su pensamiento ¿me chai? a lo mejor eso podemos hablar después pero eso lo cogí yo que en el fondo al centrar este conflicto como en estos dos personajes claro no se siente como que hay un lado bueno y un lado malo es que me acabo de contar puede que le está cagando pero como que si como se plantea como se ve el conflicto como se detalla entre como va creciendo ¿cierto? la diferencia entre uno y otro es todo lo que le faltó a Batman Superman puede ser yo creo igual yo quería en algo porque es como medio inevitable yo creo que en algún momento la conversación esto va a aparecer o iba a aparecer pero yo siento que a lo mejor es una cuestión que podríamos ver en el otro bloque pero sin tener que spoilear ninguna de los dos creo que esta tiene lo que a Batman y Superman le faltó pero yo siento que Batman y Superman tienen cosas que hasta le faltaron entonces esa es la Civil War de verdad yo creo que esa película tiene logros en áreas que aquí no quedaron no quedaron yo creo que más que no quedar en el fondo no se buscaron no claro puede ser puede ser sí no era lo que esta película es lo que estaba buscando 100% esta película es 100% lo que estaba buscando ser y yo creo que ese es el gran logro que tiene y cierto la otra estaba buscando eso otro que logró eso es lo que estaba buscando y eso es lo que logró ser y al final también pero el problema es que esa película de Batman y Superman también pretendía mostrar otras cosas que no quedaron bien resueltas es que una hueá y otra hueá y otra hueá y otra hueá y son dos hueá y son dos hueá claramente nadie está discutiendo eso yo creo que suficiente con decir eso porque ya no podemos seguir hablando sin spoiler y como en el próximo vlog ya vamos a tirarnos con todos y estamos pensando en los que no han visto la película primero que todo bueno usted se estará preguntando entonces chucha entonces la hueá es buena o no es buena tenemos que ir a verla o no porque es una de las cosas que quieren saber yo siento que esta película es una de las películas más redondas de Marvel hasta el día de hoy yo no soy muy fanático de los rankings de poner así como no pero me gustó más esta otra porque es como ponerle nota a la cual yo invito no soy fanático de eso si les puedo decir que al menos en lo personal a mi me gustó mucho esta película y que claro hay cosas que a lo mejor algunos no les van a gustar y si está bien pero de todas maneras es una de las películas más redondas de Marvel hasta el día de hoy termina de consolidar para mi que la digamos la serie del Capitán América se terminó transformando en la hueá más interesante como serie dentro de lo que son los personajes por separado de Marvel y y nada o sea si es que compadre tienes tiempo y quieren ir a ver una buena película de acción y de espía y de thriller político esta es la película está súper está súper bien si bueno yo también la recomiendo también me gustó mucho creo que que no es la película definitiva de superhéroes o sea un poquito hay mucha gente que también la está como la está como un poco levantando endiozando la está endiozando un poco no es así o sea yo creo que la gran película de superhéroes todavía no todavía no llega está por debajo está por debajo pero no es esta pero esta sí es un momento súper son dos horas y media que se te pasan así como volando es un peldaño más de y un peldaño más de Marvel como que su fórmula tanto para bien como para mal ya está como súper refinada y es como súper redonda y funcionará lo que quieres contar y también tiene la a ver también tiene los mismos defectos pero hay muchos defectos que también como que lo como que lo rebajaron un poco siempre se ha criticado más por el tema del humor como tontorón los chistes forzados y todo eso y creo que que el humor está como bien existe obviamente y se agradece pero está como en lugares súper precisos no está sobrecargado y se da por las situaciones como lo que pasa en Star Wars como que la escena no da no conducen al chiste sino que son situaciones graciosas de la acción en sí y sí como alguna gente comentaba o sea yo hace 10 años me decían que alguna de las películas más interesantes de superhéroes iban a ser de Capitán América bueno yo también estoy cagando yo pensaba eso cuando escuchaba pero creo que cuando se dijo que se iba a ser la primera de Capitán América el primer vengador y finalmente todo esto ha decantado tres películas que no tienen porque creo que la percepción general era que era una película de un hueón que llevaba la bandera de un país ¿un hueón que es la bandera de un país? el gringo el gato gringo y no fue así era un personaje que abarcaba todo que era súper global que tenía los ideales de la libertad pero no los ideales de la bandera de su país es una hueá mucho más amplia pero a mí me parece que dentro de todas las películas creo que las que más me gustan son las de Capitán América y también de años atrás no habría pensado que sea no, me cagando ¿y te gustó entonces? a mí me gustó mucho ¿y te gustó? me gustó poco no, me gustó mucho me gustó más que con estas platas no, son mentiras sí, me gustó mucho la encontré muy entretenida a pesar de la mala calidad que la di porque puta la hueá pero no importa vaya nada de nuevo así que la encontré muy entretenida cabrón si es que ustedes son del género en blanco en blanco y cuyo la hueá 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 usted creerá que Panchito está diciendo que la mala calidad es que lo vio porque abajo de un screening alguna hueá así no lo peor es que fue un cine de acá en la capital de Santiago de ahí abajo de acá abajo estoy indicando para abajo por si acaso sí hueón y hueón y claro cuenta brevemente cuenta que ya te pasó nada porque fui a se puede decir que era maldón de fuera no si nadie no está parando en todo caso fui al Cinemark de Plaza de Espucio el super mega ultra fucking XD con toda la mierda que era la sala más la pantalla más grande de Chile hasta que llegó el IMAX hasta que llegó tío IMAX tío IMAX que oye IMAX la cagó con todo esto pero igual tengo un reparo con eso la cuestión es que fui y como que en los trailers ya se veía que estaba media como como que estaba rara la hueá y fui a reclamar pues le dije a la encargada oye monas es que esta hueá como que se ve borrosa y la loca se pone los lentes y dice no o sea es que yo la veo bien y le pasan un ayudante los lentes y toda la hueá la radio para la suma me quedé a verla igual porque ya estaba caliente con verla pero no la vi como en Netflix sino que la vi como en Canal 13 pero así al peor UCB UCB rip claro UCB rip y cuento que mañana la veo de nuevo porque gracias a mi amada Polola señora Tina conseguimos ella consiguió verla para que la veamos mañana de nuevo así que la voy a ir dos veces y me gustó mucho si que ustedes son de todo este ambientillo cierto la va a ser bien y si no también pues bien estimados muy ad hoc hasta el tema que vamos a seguir hablando del cual ahora se viene full spoiler tenemos este tema que yo creo que Roberto Carlos lo hizo pensando en seguir War War si o no acuérdense acuérdense cierto así que no podría ser otra que este clásico amigo es decir la canción se llama amigo esa esa wea la escuchamos así o la podemos pagar bueno bueno esto así bueno sale bueno en el cd o en la yd en el cd bueno el actor está aquí bueno es bueno le da como otra y esto está ahí así como en la radio chica como vintage como m como m tú eres mi hermano del alma realmente la mía bien que en todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi amigo del alma en toda jornada sonrisa y abrazo festivo a cada llegada me dices verdades tan grandes con frases abiertas tú eres realmente más cierto de horas inciertas no preciso ni decir todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo no preciso ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo no preciso ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo no preciso ni decir bueno y volvemos a ese tema que me ha emocionado tengo que decir emocionaste las reglas y entramos estoy llorando dejame llorar dejame llorar me cortaron las piernas no me ha llorado y bueno aquí ya vamos a entrar más en en materia vamos a uy perdón medio un whatsapp de luchar directo vamos a diseccionar esta película que tanto no cuento y no sé quien quiere tomar la palabra quien tiene muchas cosas que decir yo quiero decir algo que ya te quise me olvide y mencionó un tema súper interesante que el hecho de que yo capitán américa por fin que el capitán américa en el fondo es un personaje que puede soltar de buena primera como súper chocante porque es la bandera de todos unidos es como obvio que eso te puede tirar para atrás por razones lógicas entonces yo creo que el tono que encontró que encontraron estos hermanos rusos que en el fondo son como artesanos no son como tan autor los tipos tienen una dirección que es como súper clásica y súper correcta y súper bien y súper bien las escenas de acción son muy buenas porque en el fondo son bien planificadas yo creo que la vuelta que le dieron al personaje de capitán américa en adaptar los cómics de que en el fondo le dan una vuelta más de de historias de espías al capitán américa era la forma de traer este personaje no solo a la actualidad sino que al mundo entero en el fondo lo presentáis como un tipo que se preocupa no solo por los valores norteamericanos por la seguridad del mundo entero y lo que tenía esta etapa de brubé que era súper cínica porque el personaje siempre estaba como cuestionando la autoridad como que como que al final el capitán américa en vez de ser como el el aleado de la bandera claro es como al final el capitán culiado a pie que va a trabajar que se lo cagan que paga impuestos para pagar era un Bruce Britney claro al final el tipo el personaje es como del bar de Brooklyn es un superhéroe ese es el detalle y creo que agarrar esa idea ese arco esa vuelta que le dio al personaje de Bruce Baker tras pasarlo a la película sobre todo con el Winter Soldier fue como la clave para que ahora estemos hablando de la película más interesante de Marvel increíble que la película más representativa de Capitán América sea hecha por unos rusos sí a mí me gusta mucho yo como que guardando las conversiones se puede decir que hay una trilogía de Capitán América en esta web claro el problema es que el asunto es que hay mucha mucha historia que está contada dentro de las películas de Capitán América que tienen que ver con el resto del universo pero a mí me parece que este película quizás de alguna forma como que le da un cierre a una historia que empezó en el el primer vengador que yo creo que ni siquiera es la historia solamente de Capitán América es la historia de su amistad con Bucky Bucky que se pierde en como se llama en el primer vengador que es de alguna forma que lo impulsa a entrar al ejército ambos comparten un protagonismo muy importante en Soldado de Invierno y bueno en Seed World eso está más que dicho la película se cierra de alguna forma con una frase que que viene como a anclar un poco en lo que es su amistad entonces a mí me parece que hay una trilogía de Capitán América y claro hay otros elementos que están presentes pero yo creo lo veo como una película de cierre ¿cachai? quizás como fue lo de lo de Iron Man 3 también que también es como una película un poco de cierre de personajes ¿cachai? en todo caso igual todas estas películas creo que estaban pensadas para que fueran en trilogía de todos los personajes Thor también viene de Ragnarok ¿cachai? que se supone por el puro título ya estamos suponiendo que va a ser la última película de este Thor al menos en solitario ¿cachai? Iron Man 3 y quedó en la 3 y parece bueno ahora parece que quiere hacer una cuarta película pero estaba planificada que fueran 3 ¿cachai? esto es lo mismo entonces yo a mí me parece que sí o sea está bien esa comparación y además que estos compadres no sé si era lo que tenía planificado originalmente Marvel ¿cachai? al pensar en 3 películas pero toda la historia acerca del Capitán América y su sidekick ¿cachai? como los cómics más antiguos de la edad de oro ¿cachai? donde Bucky era el compañero del Capitán América será su Robin y han logrado mantener esa idea digamos de lealtad en estas 3 películas ¿cachai? en el Soldado de Invierno era el enemigo pero el Capitán América no podía no podía atacar a Bucky porque era su amigo independiente que el otro no lo reconociera en un momento el weón le dice yo no te voy a atacar y el weón le estaba sacando la chucha esa weón me hizo acordar una cuestión del Civil War del cómic cuando el Capitán América le empieza a pegar el castigador y el Punisher le dice yo no voy a pelear contigo y el weón le estaba sacando y le decía defiéndate y el weón no 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 pero pero lleva en esa weón como hasta las últimas consecuencias ¿cómo podía ser más definitiva todavía la weón si el otro weón te está punto de matarte y aún así no lo quería atacar ¿cómo podía ser más definitiva esa realidad defendiendo ese weón de todos los otros que habían sido tu amigo eso ya es llevarlo a la wea a la lealtad máxima ¿cachai? que es como la característica más básica del Capitán América independiente que sea el Capitán América es un weón a toda prueba leal a lo mejor con Iron Man no va a tener esa misma lealtad ¿cachai? en esta película pero pero es en sus en sus efectos más originarios ¿cachai? súper leales que tenemos ahí como la esa puta la doble lectura de estamos viendo al Capitán América sí, es cierto pero también estamos viendo a Steve Rogers y justamente todo lo que dijiste atañe principalmente a Steve Rogers sí la historia de Steve Rogers no al personaje al hombre del disfraz ¿cachai? aquí lo que le hicieron le hicieron súper bien porque están contando están aprovechando contar dos historias y la cuentan de la manera de una manera súper buena eso es súper interesante porque si la historia fuera del Capitán América el buen habría tenido que ser leal al gobierno pero la historia no es del Capitán América es de Steve Rogers ahí yo creo es una buena forma de 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 porque si bien cuando se le unen los demás me dicen yo voy contigo cada poquito pero lo hacen para apañarlo él no es la figura sino que es el pana es el padre el Falcon le dice una weá así en un momento y le dice veamos qué es lo que pasa porque cuando un weán termina disparándote a ti normalmente termina disparándote a mí también la weá como que el loco también hay tenido otro weán que es leal al compadre puta está tan de acuerdo con él ni siquiera lo supimos yo no me acuerdo que lo haya fundamentado en algún momento no el Capitán es su aliado y él siempre va a estar al lado del weón ¿cachai? cuando esta película se inicia un poco para tomar una idea que y bueno queda esta cagada con donde se quieren robar una arma biológica ¿cachai? con Crossbone con Crossbone sale y se quieren robar una arma biológica y está toda esta esta ala de espionaje digamos de los nuevos vengadores pues no está en todo no está Visión no está World Machine no está Hawkeye tampoco no está Hawkeye tampoco y Crossbone trata de robar esta arma se enfrenta con el campeón de la médica y le dice esto es lo que tú me hiciste como me traigaste un edificio encima como dar a entender de que entre en todo esto en todo esto que no hemos visto ¿cachai? en interpelículas digamos han pasado más cosas pues esto da la cuenta de que hay harta de haber más historias dentro de de este universo si incluso le dice esto es lo que me hiciste me pasó entonces me parece como si tú me hiciste a mí claro entonces no sé si habrán me parece que no hay cómics que que relatan historias que están entre medio no sé si hay tallis dentro de de este universo en películas cuando Star Wars está ahora lleno de de cómics no sé si existirán pero claro cuando tú decís que que se da estos diálogos donde uno uno como que puede ver que que Falco en el Capitán América tienen algún tipo de complicidad y que se han hecho amigos claro me parece que este tipo de diálogos son para llenar ese tipo de para no hacer tanto ese tipo de diálogos entre los personajes ¿cachai? no y fíjate que esa hueá funciona porque uno puede hacer el paralelismo a lo mejor con la otra película que también es de los rusos que es del Capitán América que es el Soldado de Invierno que al principio aparece este hueón el ruso este del barco no me acuerdo ahora cómo se llama ese personaje bueno el hueón que tenía secuestrado el barco al principio del Soldado de Invierno y que tienen una pelea y todo el Capitán lo derrota listo y parte de la película y se deviene todo lo demás ¿cachai? donde el hueón algo se entera de algo que chucha ya se va a dar en otra parte de la película aquí pasa una cuestión parecida hay un hueón al que derrotar al principio de la película que es un hueón que físicamente se le opone al Capitán América que es Crossbones y el hueón le dice tú me hiciste esto ¿cachai? y como como lo que tú decís pero ahí le da una pista de lo que de lo que viene de la película o sea la película está partiendo con una huella y decís hueón soy consecuencia de las cargas que tú estuviste haciendo ¿cachai? entonces como que ese hueón le está dando la razón a la reflexión que hace Visión ¿cachai? en un momento más adelante de la película el hueón dice también tenemos que pensar dice el hueón de que quizás desde el año 2008 que aparece la que está diciéndole al mundo que es Iron Man la cantidad de hueones que han aparecido ¿cachai? con habilidades sobrenaturales por decirlo así ¿cachai? habilidades especiales ha crecido exponencialmente a lo mejor lo que está pasando es que con ese advenimiento de hueones ¿cachai? también viene otros que están tentados a desafiarlo o sea a lo mejor estar ahí es solo estar significa de que van a aparecer más hueones ¿cachai? tratando de desafiarlo y este crossbones le da fundamento a esa reflexión que hace Visión esa es una reflexión que ha aparecido muchas veces en los cómics de Batman Batman como el inicio de una escalada tú no hiciste claro todo lo que ha pasado es consecuencia de su aparición aquí en la película como que me parece que primero es como que se deja que es coherente con el villano principal de la película claro que es Semo Semo es un villano por la acción de los vengadores específicamente lo que pasa en Era de Ultron Semo es un militar de Sokovia que pierde toda su familia y el hueón lo que hace es un plan para que estos se demisten y se movilizan desde adentro a mi me gustó mucho a mi igual que de las películas como es más porque un hueón centradito no está así como como el de Lex Luthor de Batman Superman claro además que es un hueón que tiene una motivación muy clara que es una cosa que no pasa normalmente con los villanos con los villanos de Marvel de repente los hueones son malos y listo son malos ya pero hueón tiene que querer hacer esto por algo más que simplemente por ser malo se sustenta super bien y el compadre cuando hace la reflexión al último cuando le dicen cuando estamos hablando full spoiler por si acaso no se habían acordado cuando le dicen puta como se siente cuando Bilbo le dice hueón como Watson como Watson Bilbo le dice como se siente haber sido hueón derrotado o sea haber perdido tan espectacularmente y el hueón le dice perdí y es como hueón el hueón ganó es de esta película claro a lo mejor no se matan entre ellos pero la hueá terminó fracturada terminó fracturada ese hueón consiguió consiguió crear la fractura creo que en el momento el hueón habla de acercar un imperio claro y el día en el momento lo consigue bueno amigos digamos que estamos hablando como recién lo recalcó Carlitos full spoiler pero estamos hablando de aquí en Civil War de una de lo que habían dicho recién también los cabros de que se están robando un arma biológica y en están en el país de Wakanda o en donde chucheta en otro país no en otro país en Lagos en Lagos en Lagos en Lagos en la ciudad es Nigeria si Nigeria parece bueno un país de África cierto un país de Europa y están en persecución de estos personajes malvados hueón y van dejando la cagada típicamente van pasando por mercados que se yo de esos mercaditos chiquititos como los persos esa secuencia es muy de James Bond moderno de James Bond como muy de cine de espía moderno si muy cámara en manos si quiere harto parkour hueón pero buen parkour digamos chucha sabés que te puedo interrumpir en esa hueá sabés que estaba viendo la película y bueno hay que decir que una de las cuestiones importantes es que estos hueones demostraron que son capaces de sacarle muy buen juego a las habilidades físicas de todos los personajes de todos los Avengers hasta hasta crossbones hueón en un momento yo dije este hueón va a sacar la chucha escadronárica hueón realmente lo estaba forrando y tú veías que la hueá se veía como muy real la forma de pelear pero la saca de chucha de Black Widow hueón a los peones yo que yo en ese momento yo pensé yo dije loco una película de Black Widow puede funcionar al estilo al estilo James Bond al estilo Gorn la hueá funcionaría pero a toda raja si se agradece a todo cachete para que sea funcionaría a toda raja la zorra no no me refiero a que una película así física claro como en la onda James David burn es la misma línea de Estados Unidos de América como este tipo de películas como el conflicto internacional Black Widow era un espía una doble agente hueón pero las hueás físicas no sé que en chucha puso algo en el face de como son como uno o dos minutos de como se hizo la película y es tan igual que uno está acostumbrado a pura pantalla verde hueón que se yo cuando se hacen estas películas de gran acción porque esto es gran acción mucho caballo todo el cuento pero aquí si bien hay cable y hay pantalla verde y hay que se yo cosa lona hueón de fondo verde pero la acción física y la dirección de cámara hueón en un momento yo vi que habían como cuatro cámaras hueón y con una con esas cámaras grandes pero no como estética sino como colgando un cable hueón yo nunca había visto una hueá así cualquiera que sea habitual y yo no la haya visto esa cámara con el cable es la Speedcam ¿Speedcam? es que no es que estén siguiendo a alguien sino que el director está con la hueá ahí yo una cámara grande no sean esas cagas chicas una cámara como la que usan electricidad y están entre en cuatro cámaras hueón una escena están viéndola entonces puta la cantidad de ángulos que le saca esa hueá increíble y como decís tú también la secuencia de pelea de la Black Widow es si uno sabe que la tipa y que sus habilidades van por ese lado como 007 pero los puñetes que pegaban dolían porque los compadres los da vuelta acróbata ahí genial o un socio no sé cómo era el cuento pero la cantidad para dar el hocico por el segundo son muy buenas se agradecen la escena de pelea en general en esta película son muy buenas bueno este asunto del mercado perdón perdón tengo que decir son muy buenas pero son super higiénicas sí no es como dar débil no 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 porque dar débil ya lo tenemos pero lo que pasa es que también en una liga vasta no 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 claro a lo mejor esto tampoco es una gran novedad pero una cuestión que uno tiene que olvidar estas hueás son líneas de negocio esta línea de negocio es para un para un mercado que se quiere se necesita se necesita que sea lo más amplio posible por lo tanto cachai el mercado potencial es tanto adulto como adolescente y ojalá lo más infantil posible cachai sin sin quitarle sustento en exceso cachai la historia entonces las historias pueden ser espesas hasta cierto punto cachai las cosas pueden ser hasta cierto punto pero no más allá y la sangre aquí no va a aparecer pero bueno no no va a aparecer no le van a a ver aquí no le van a reventar la cabeza a un hueón en esta película en estas películas en ninguna cachai del universo van a ser así capaz que sí capaz que sí yo creo que sí más probable como tú dijiste en el capítulo cuando lo grabamos que cuando el batimóvil va avanzando y va matando hueones pero uno sabe que va matando hueones pero no sé hueones reventados como en otras películas que han hecho mierda tú sabés claramente que si el hueón le tiró un coet de un auto en movimiento esa hueá como los hueones murieron pero no nos muestran eso también es higiénico pero yo creo yo conozco una historia de hueón real basado en esto real cuando un hueón le tiró un rocket a un auto y no se murió a donde estalló así que puede ocurrir ¿dónde pasó esa hueá? en el melocotón conchito madre en la cuesta en la cuesta creerlo el día que está andando el rezo en la cuesta creerlo en la cuesta creerlo después de otro día vamos a ver si fue cuando los rebeldes pillaron el ataque no se pidieron la vuelta pero higiénica pero muy bien muy bien hecha ¿cierto? sí entonces sucede que el tipo crossbones está con metiponga con el capitán suena feo metiponga suena feo pero si tú ¿quién mandó la foto de que están ahí? algo yo la entiendo que ya están en el discurso en el que hay mencionado de que crossbones le dice tú me hiciste a mí ¿cachai? así que estas son las consecuencias en el fondo de los hechos que ustedes si sepan de la frase de eso como consecuencias de usted dice una cosa muy importante que el soldado de invierno lo veía como contratado una hueva así ¿cachai? entonces ahí hay una bomba que va a explotar y la la bruja escarlata se encarga de ella pero de mala forma con tan mala hueva que se echa un piso este o dos pisos de un edificio y queda alazo bueno ahí quiere decir que claro se pidió un parte de huele y le dio un parte de huele porque si lo pensamos en el cómic queda la cagada en una ciudad completa una escuela de cabros chicos y además se ha cagado como 20 cuadros la redonda y ya la buena zorra a mí me habría gustado y ahora es cagacacha porque ya cagó un edificio un pate entonces ya ese huele era como suficiente para que el resto lo pudiese pegar los cachos partiendo por Tony Stark que era quizá el gran artífice de las cagajas que han quedado a nivel mundial dentro del universo Marvel bueno eso es cierto ahora espérate es que también ahí yo estoy tratando de evitar este tipo de relaciones pero Marvel no puede darse el lujo de matar muchos civiles porque eso pasó en DC y los criticaron más que la chucha en el cine tenemos que hacer una cagada pero no tan grande controlada en esta película pasa eso que no es tan grande las cagadas vienen de antes las grandes cagadas vienen de antes juntas a un cagado claro y esta es la última la última la gota que rebate el vaso tienen eso controlado también porque la pelea cachai de como se llama de los bandos es en un aeropuerto desocupado ya vamos para allá cachai porque la pelea en un aeropuerto desocupado en el comic los jóvenes están en medio de la ciudad destruyendo todo y son los civiles los que empiezan a atacar a los jóvenes y como paren aquí eso no pasa porque tienen que cuidar eso cachai al público no les gustó ver esa hueá entonces Marvel no lo va a hacer y en esta que era la oportunidad de hacerlo no esta hueá no va por ese lo va por este otro y funciona y funciona a lo mejor bueno a raíz de este incidente con la luz escarlata y que trata de controlar una explosión y tendría matando matando a una persona dentro de un edificio aparece un viejo conocido del universo Marvel que es el general Ross Thunderbolt Ross Thunderbolt Ross que es el secretario del estado ahora está el secretario del estado pero en realidad me gusta ese juego de esta parte de la historia del circo porque Ross había tenido una gran importancia una gran importancia en unas películas de Hulk y en ese juego también quedó implicado de alguna forma el super suero de Capitán América y tendría agregando a agregación y llega un huevón que termina en el Rome en el Harlem y dejando la cagada donde también uno baja a seguir y en este momento el huevón viene por la otra vereda pidiendo que por favor paremos a esta locura cuando el mismo en el Hulk no lo estándole chuchoso pero ahora es político yo creo que tiene que me gusta me gusta este juego bueno te puedes olvidar después de 8 años del agua que pasó y ahora puedes venir a pedir explicaciones a una lavada de imagen a lo luxo y aquí es donde empieza quizás el conflicto que le da nombre a la película y ese el posicionarse frente a ok vamos a estar bajo las órdenes de un gobierno o de no bueno pero de una cultura un comité o no vamos a hacer y finalmente es Tony Stark quien presenta a Ross frente a su a su equipo y claro se ve claramente que Tony Stark ya tenía su decisión más que clara y que era que él iba a actuar bajo los como se llama el maldato de este comité ahora mirándose un poco hacia atrás yo encuentro que tenía justa razón en Tony Stark en que iba a apoyar este este incentivo porque mucha sangre tenía en sus manos bueno había creado un tono y ya había quedado la media cagada había vendido armas por mucho tiempo había vendido armas por mucho tiempo la habían pelado su tecnología y ya había quedado para cagar en Iron Man 3 entonces como que tenía mucho mucha culpa mucha culpa además hay otro elemento que también me pareció como llamativo es que no sale Pepper Pot que era como contenido un poco y aterrizado un poco a Tony Stark que en este capítulo no sale porque dicen que terminaron como hay una situación donde ellos como que no están con una pausa pero bueno ya está aterrizado de hecho no sale chupando en la hueá no sale afectado el hueá sale muy circunspecto porque de hecho la aterrizada que le pegan después de que da su conferencia en el Meet cierto y todo el cuanto es esta señora que le dice que su hijo murió se lo enrostra y yo creo que es como la primera vez que yo recuerde que lo enrostran dentro de la serie Marvel obviamente conmigo no sé tampoco sé que se lo habrán hecho que le dicen bueno tú mataste a mi hijo porque en el Civil War aparece una mujer que culpa a los vengadores de la empresa claro y aquí se lo dice face to face entonces el tipo acosa al golpe acosa al golpe y el tipo lo hace reflexionar cuando ya están juntos después con el resto de los vengadores y uno dice chucha no es tanto darse vuelta en la chaqueta sino que en el fondo bueno me estoy haciendo cargo en ese sentido es coherente con el hueón porque independiente claro fabricante de armas muchos años hueón le robaron la tecnología de dejarla cagada él creó el tron y dejarla cagada hueón insistió con con visión sabiendo que podía que era un monocagado más grande y al final resultó que le resultó bien al final pero también es el punto de origen a esta explosión de aparición del resto de hueones con poder y de la usted entonces por eso es el punto de origen de toda esta hueá entonces es siempre él iniciando toda la hueá entonces para este donde está esa hueá es súper coherente yo diría que es inevitable yo creo que el hecho de que no estuviera Pepper Potts que él que era la que lo aterrizaba le daba a él la libertad de ser un poco más irresponsable porque ella estaba para aterrizarlo pero ahora que no está no tiene la libertad de ser irresponsable él ya tiene que hacerse responsable de hecho cuando empieza a agarrar un poco la película entonces se presenta un hueón que ya no tiene atmaduras no pues le preguntan ¿tení una? no tengo tengo un traje no tengo tenía un traje sí de dos botones de dos botones Tom Ford yo quiero ese traje bueno esta película además tiene toda la parte donde está esta reunión donde les presentan el acuerdo de Sokovia donde les piden que se que tomen una posición sobre la cuestión donde empiezan a fundamentar ¿cachai? su punto está en estar que está en silencio sí y es la Natasha Romanoff la que le dice bueno puta está inusualmente silencioso ¿cachai? puta y Steve Rogers le dice es porque él ya tomó una decisión entonces el weón no tiene ni siquiera en ese punto él tiene que hablar el guionista de esta wea ya sabe que ellos ya se conocen hasta ese punto ¿cachai? entonces escribir la wea como está escrita toda esa parte bueno yo lo encontré exquisita toda esa escena porque los weones todos eran su personaje súper redondeadamente eran su personaje cada uno ¿cachai? los que decían que sí los que decían que no los que no decían nada y veían que los que iba a decir él ahora porque toda esta parte siento yo también de que no tiene tanto humor esta película porque Tony Stark ya no está en la misma parada si él es el que traía muchas veces el chiste así sobre la wea porque agarrando al weo todo y eso se lo reservan a otros personajes que aparecen después Spiderman que su aparición es genial y tiene un humor que es súper natural Ant-Man que es un hueón también el ¿cómo se llama? Lang Scott Lang que es un hueón más es más bueno para el weo está como metido en un hueón no llega así como acá un hueón que es lo largo mira yo te he visto en la tele no sé como que ese tipo de weas que haría un hueón en ese con su forma de ser en esa situación ¿cachai? si esta wea fue una teleserie cuando aparece Ant-Man una cumbia una wea así Spiderman es un personaje divertido porque es un cabro chico y él todo lo asombra entonces cuando habla es porque está asombrado de la wea y para uno le parece súper chistoso porque no es la para el resto de los weas entonces el humor está reservado en esos puntos pero no tanto en estos otros porque ya ya no está tan oye pero hablemos un poco de los personajes nuevos que aparecen aquí antes que volváis y el tema de los personajes nuevos hay una cuestión también que es una dinámica que me parece que se ha dado en todas las películas de Marvel donde Anko ha existido en América y Iron Man es que bueno sus altercos civiles siempre han tenido posturas encontradas siendo que están dentro del mismo bando siempre han tenido posturas encontradas por ejemplo en Los Vengadores cuando los primeros Vengadores cuando están con este tema en el de Carril antes de que se desate Hulk y todo esto todo eso hackea los computadores de Chile y a la película le parece obscena la wea grosera que como lo hace que porque hace esto y me parece que en todas las películas siempre tienen como como que se muestra que ellos tienen una postura antagónica y diferente siento que quieren apuntar al mismo lado pero la forma de llegar a ese lado es como súper diferente y yo creo que en esta película es como como ya es en la consagración de este eterno enfrentamiento ¿cachai? como de postura como de paradas de vida ¿cachai? a mi me parece que como que cuaja completamente no suena forzado no es como no es como que se enojaban porque las mamás se llamaban distinto pero acá es como aquí lo bueno que tiene no sé si hemos conversado acerca de esto es que al parecer la relación ¿cachai? de Steve Rogers con Tony Stark va a ser una especie de tragedia griega siempre porque independiente de que un hueón es mucho más liviano en su forma de ser y más bueno para el hueveo en las anteriores ¿cachai? como Tony Stark él siempre estaba en desconfianza de los demás hackeando a este hueón y que la cuestión agarrando topo al hueón como que no, no quiero cachai que alguien me mal y que la cuestión sí, salía de la iniciativa de Avengers pero ni una hueá con la que no me quiero meter ¿cachai? no cuestión que estaba ahí y Steve Rogers era el hueón que no yo tengo que tengo que servir a mi país al mundo y que la hueá que la amenaza tenemos que cumplir que está chill y que el hueón sirviendo cachai a una entidad siempre no saliéndose de las normas de las normas que ha dictado otros hueones pero no importa no saliéndose de las normas pero son los golpes que ha tenido que recibir Steve Rogers en esa línea en los que dicen no o sea es que no podemos confiar en organizaciones de hueones que nos digan lo que tenemos que hacer que al revés lo que le pasa a Tony Stark y a Tony Stark le pasa lo contrario no creía en los hueones y siempre era él y lo que quería hacer él y lo que quería después de eso lo hacen volver al otro lado entonces en el momento en que uno se da vuelta el otro también y entonces están condenados a estar nunca de acuerdo de eso y de hecho el Capitán América de Steve Rogers que vemos en esta Civil War es muy diferente del primero que vimos en que era casi todavía como que tenía mucho de inocencia si se quiere de la inocencia de un caballero de los años de los años 40 que se ve claramente en el primer Vengador después también se ve en las Avengers pero ya en el Soldado de Invierno como que como que ya estaba más 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 curtido y aquí se ve un tipo ya maduro alguien que como 100 años ya entonces ya se ve un personaje que ya perdió la inocencia que ya ve las cosas como son y veo un poco más allá entonces Juan ya está hablando desde no solamente desde la experiencia sino está hablando también desde la sabiduría que adquirió con todo con toda la mierda que le ha pasado con ver épocas diferentes justamente porque él ve su época de la que realmente perteneció y la que vive y hay cosas que no cuajan pues entonces ya tiene desde esa mirada es el Steve Rogers que estamos viviendo en esta película oye según una pausa si no ha sido un bloque largo yo pensé que era un poco más corto ya me parece que hagamos una pausa pero y con que vamos a ir o vamos en el evento sorpresa nunca va en el evento sorpresa que cachado después que no es bueno vamos a ver vamos a tirar esta pinola que tengo yo acá con una canción anotada entonces la vamos a dar vuelta ahora y salió esa canción que van a escuchar a partir de ahora que van a escuchar Amar es jugarse la vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Amar es quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar, amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel. Bueno amigos, volvemos en el episodio número 39 de La Séptima Estación. Donde estamos hablando sobre Capitán América Silver. Y luego de esta canción sorpresa que teníamos probada. Que teníamos guardada debajo de la manga. Bueno, volvemos a hablar de esta película. Y Álvaro quería entrar a lo que eran los personajes nuevos. Porque se presentan algunos personajes en esta Civil War. Bueno, nos vamos a partir por el personaje obvio. Porque nos vamos a hablar un poco más en extenso de él. Pero el primer personaje nuevo que nos presentan es Black Panther. El príncipe Chala. El príncipe Chala. Chala Cico. Así se decía. Chala Cico. Bueno, que parte siendo príncipe. Pero después por lo que pasa en la película, pasa a ser el rey de Wakanda. Este estado imaginario del universo Marvel. Que en el fondo aún está un estado africano. Que es la fuente única del planeta de Fran. De Fran. Que es el material con el cual hicieron el escudo del Capitán América. Y es un país donde viven puros negros. Es una utopía. Y es como puntero de tecnología. Pero bien en la selva. O sea, como el león. Bueno, Black Panther en realidad yo no lo conozco. No tengo mucha lectura del personaje. Sí es muy independiente. Pero sí lo conozco dentro de sus dinámicas con los Vengadores. Que en el fondo es como... Siempre es como... De hecho es el personaje que tiene más responsabilidad dentro del grupo. Porque Wakanda es un rey. O sea, no es como... No se parece a ninguno de estos otros Weng. Es sualteza. Es sualteza. El tipo tiene como un sentido de la responsabilidad y la moral súper alto. Y siempre ha sido como un poco el pepe grillo de los Vengadores. Y se emociona. Y va a seguir siendo negro. Yo espero que en algún momento... Se cambie. Se manda un Mac Jackson. Weng si tiene un género tan negro. ¿Cómo no vamos a tener un Black Panther blanco? Black Panther rubio. Claro, ¿no ves? Albino. Albino. Yo no entiendo las políticas de meter un jugo en negro. ¿Para qué? No, porque es negro. Ahora sí, esta película... Perdón, te estupendo un poco. Pero es un pequeño alcance. Esta película igual tiene como... Uno de los grandes códigos del cine del siglo XXI. Que es... El primero que va a dar esta película... Es negro. Es un negro. Es un negro. Es un negro. Es un código que se respetan ahora. No, por ejemplo. Primero yo... Ah, sí. Sí. El primero que va a dar es negro. No, pero lo bueno es que están en el... Lo bueno es que aparecen. No, lo bueno es que no aparecen. Lo extra dentro de... Sí, pues. Sí, ya, bueno. Sigamos, 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 sigamos. Bueno, en la película... Perdón. En la película es la trama de Black Panther. Es que, bueno, matan a su padre. No me acuerdo cómo se llama. Y él pasa a ser... El rey. ¡Tachaca! ¡Tachaca! Y, claro, dentro de las maquinaciones de Semo, hace creer a todo el mundo que el culpable es el resultado de invierno. Entonces pone a Black Panther, a Chaya, en el bando contrario, es automáticamente del Capitán América. Porque el Capitán América va a proteger a su amigo, como Carlos apuntó antes. Pero es un tema de venganza. Un tema de venganza. De hecho, ahí te queda claro también que otro personaje que es del bando de Iron Man, es una cuestión completamente circunstancial. Pero bueno, no está ni ahí con la cuestión del famoso control de los metahumanos, sino que está por vengar a... Porque el Winter Soldier está en el lado del Capitán América, yo estoy al lado de Iron Man, en una cuestión circunstancial. Sí, bueno. Pero el personaje pudo haber tenido una evolución como súper plana en el sentido de andar buscando venganza. Pero al final tiene una vuelta súper interesante que lo transforma en este personaje que es los Vengadores siempre. Porque al final, cuando descubre que en realidad fue toda una maquinación de Semo, de lo cual tiene la posibilidad de venganza y se da cuenta que la venganza nunca es buena va a tratar más la envenenada. Y sin piñata la hay posada, bueno. Llega un venenal de caca. Entonces, claro, toma esa decisión moral alta que en el fondo es consecuente con Black Panther de los Venderos Comisca. Al final creo que es un personaje que aporta más de lo que yo creí en la película en realidad. Sí. Y aparte que su secuencia de acción y yo creo que estéticamente el personaje también está súper bien logrado. Nunca me dio claro que si... Principalmente es como animación, no un traje. Creo que toma que tiene que ser un traje de verdad. Yo no entendí para que no sea un traje, güey. Si güey ya es negro. ¿Puede irme en un traje negro, güey? No pueden explicarlo. Yo... A mí me da la sensación de que hay un poco de combinación, digamos, porque además hubo fotos del ser de filmación. Que cuando estaba, ¿cachai? En la fachada del edificio, el güey iba con sus garras deslizándose, ¿cachai? Como... Eso era un traje, ¿cachai? Era un güeyón con unos cables amarrados, o lo iban bajando, ¿cachai? O lo iban subiendo. Claro, es lo que habla muy bien de que los güeyones están haciendo las cosas, ¿cachai? Tratando de engañar lo menos posible, ¿cachai? Al ojo. Y que lo que tú estés viendo son cosas que están pasando más que en pantalla, ¿cachai? Entonces, es una buena mezcla, ¿cachai? Y yo creo que eso trajo de vuelta J.O.J. Abrams hace un par de... Sí, de todas maneras. El gran gestor de que los efectos no sean... Con Star Trek, por ejemplo. Claro, que no sean efectos digitales, que sean... Que sean lo mínimo. Gente colgando, ¿cachai? Gente saltando, J.O.J. Pero ya vamos a volver después al CG, que yo tengo algunas dudas. Ya. Algunas aprensiones muy importantes con el CG. Ahora, disculpa, lo de Black Panther, había una güeya muy interesante porque... Claro, Iron Man quería detener a Bucky. Todo el mundo quería detener a Bucky. ¿Cachai? El Capitán América pudo defenderlos de soldados, igual, que querían apresarlo. O que querían disparar y toda la cuestión. El tema de Black Panther es que es un güeyón que tiene un traje entero del material culiao. Él tiene un escudo que es capaz de rasgar su propio escudo. Y es un güeyón que es muy difícil que él lo pueda detener. Y además que si logra matar a Bucky, él tiene inmunidad diplomática porque es rey. Entonces es una güeya así como... Es el problema que tienen los Cuatro Fantásticos con el Doctor Doom porque el güeyón es rey. ¿Cachai? Entonces no podís detenerlo, Alba. No podís apresarme. Yo no sé muy bien cómo referirme a Black Panther. Si como mi rey o mi negro. My blackness. Bueno, sí. Están a linchar. Espérate, no. Lo puedes decir que la comunidad está creciendo. No, yo creo que... No, pero... Hablo muy en serio. Sí. Creo que coincido con Alba. Lo mismo que es que todos coincidimos aquí. La instrucción de Black Panther fue una muy buena instrucción. No fue una cuestión de antoja ahí. O sea, no fue solamente como para pensar que un día debían ser más figuritas del universo Marvel. Me parece que el actor es como de conciencia, ¿cachai? Creo que no había una conciencia como tan patente en el universo Marvel. El cinematográfico. Además que a mí ahora me queda una cuestión en la mente. Entonces la película de Black Panther que viene no es de origen. No, pero ya contaste quién es. Claro, ya contaste la película que viene. ¿Cachai? Ya se saltó eso, la hueá. Lo que es muy bueno porque de repente a veces tenés que gastar una película en contar cómo un personaje se volvió el personaje. Y ahora ya no tenés que hacerlo. Y a lo mejor nunca tuviste que hacerlo mucho. No, no. No era tanto inicio de Spider-Man. No era tanto inicio. Ahora con Spider-Man, por ejemplo, ya dijeron, no van a contar el inicio de la hueá. Seguramente va a haber algún recuerdo ahí, pero no. La hueá sigue desde acá. Y llegamos al vecino amistoso de Nueva York que al fin vuelve al reír, el Spider-Man. Bueno, hay que decir que la inclusión de todas formas se nota que es como un poquito de última hora. Porque igual la película, seamos honestos, la historia igual hubiera avanzado sin que hubiera aparecido Spider-Man. O sea, fue el lujito de demostrarlo. O sea, ya lo teníamos acá y es como... Igual se agradece porque igual queda bien. ¿Por qué? Porque el hueán que hace de Peter Parker es un hueán, un pendejo encantador, hueón. Es como el sobrino o el hermano menor que no le gustaría tener, hueón. Además, es como cuando uno era chico y te regalaban alguna hueá para la Navidad, a la otra mañana estaban todos los pendejos en la calle jugando con sus hueás porque querían mostrarlo. Así, ¿caché? Hueón, mira lo que tengo. Caché. Ahora Marvel está haciendo lo mismo. ¿Cuál es el Spider-Man, caché? ¿Ah? Y puede hacer esto. Nosotros en algún momento creo que hablábamos, no sé si me parece que no lo hablamos acá en el podcast, pero en algún momento lo conversamos y pensamos, todos pensamos que la inclusión de Spider-Man iba a ser una hueá de entrar y salir. Y diría, hola, soy Spider-Man. Chao, soy Spider-Man. Y bueno, así llegué y así me voy. Entonces, pero no fue así. Finalmente, la secuencia donde aparece Spider-Man, que es quizá la secuencia que todo el mundo esperaba de esta película, que es cuando estos dos bandos finalmente se enfrentan en este aeropuerto. Y que bueno, tampoco era una sorpresa muy grande que Spider-Man estuviera en ese momento, porque los trailers ya lo habían mostrado. El tema era saber cuánto metraje iba a tener Spider-Man en esta película y tuvo bastante. Y le dio un muy buen provecho. Y que también nos preguntamos si iba a aparecer como Peter Parker o solo como Spider-Man. Claro. Pero fíjate que a mí una de las hueás que me dio mucho gusto es que en la escena, bueno, en la escena donde lo presentan, obviamente que la importancia está dada en el personaje, ¿cachai?, de Spider-Man. Y cómo es que lo están metiendo a pelear en esta hueá, cómo es que lo están convenciendo. Y ese es su momento, ¿cachai? Pero cuando llega la escena, ¿cachai?, del aeropuerto, claro, el hueón llega, lo presentan, ¿quién es este hueón, cachai?, ¿de dónde salió, cachai?, y la hueá. Pero el momento de la batalla siento yo que a lo mejor puede ocupar un pelito más de importancia que algunos otros personajes, pero yo siento que esa escena está súper bien equilibrada con respecto a los protagonismos de las peleas. Estaban todos súper bien, como lo comenté en algún momento antes, todas las peleas, todas las escenas de peleas, estaban dadas de acuerdo a los plus que tenía cada uno. Hasta War Machine se veía bien en algunos momentos, hueón, que disparaba de todo, hueón. Falcon ahora parece un superhéroe. Que ahora las alas, hueón, son un escudo, el hueón de repente las retrae. Tiene un dron, hueón. Tiene un dron, que es el cómic que en el cómic, pero aquí es un dron. Y el hueón está muy bien porque el hueón es militar, tiene una hueá alada, ¿cachai?, que lo ayuda y que es de la última tecnología militar. Entonces es una hueá súper consecuente con ese personaje, hueón. Entonces, compadre, como que ahora realmente parece que fuera no solamente un hueón, no es un paracaidista amigo de Steve Rogers, sino que es otro vendedor. Yo tengo un alcance que hacer aquí, justamente por la inclusión de Spider-Man. Porque en muchas de las películas de Marvel hay un momento, hay como un momento que uno dice el momento, ¡Oh, conchetumar! ¿Cierto? No sé, pues en Avengers, cuando sale Bruce Banner ya al final, y dice, le pongo, ¿cuál es tu truco? Que yo siempre estoy enojado. Y le ponen un puñete a esta tremenda hueá. Y uno dice, ¡conchetumar! ¿Cierto? Y yo, ¡oh, la cagó! Yo creo que, como, no sé si será él, pero uno de los momentos conchetumar es de esta película, es cuando está justamente el soldado de invierno con el hombre araña, y le tira un puñete con el brazo, este, no sé qué, robótico. Y el otro se lo para como si nada, hueá. Con una mano, así. Con una mano, así. ¡Uh, tenía un brazo de ese! ¡Tenía un brazo metálico, hueá! ¡Ojo, la raza, hueá! Y así como, ¿quién está hueviando? Entonces, hay uno, como que, te dais cuenta de toda la fuerza física, y todo el despliegue que tiene este, que no sé si lo habíamos visto tan patentemente en otras entregas, hueá. Yo siento que lo que hicieron súper bien fue esto, hueá, es decir, ya, listo, objetivamente, no todos los hueones pueden tener el mismo poder, pero en las habilidades podemos equiparar los resultados. Y eso es lo que hicieron bien con esta hueá, ¿cachai? Bueno, Spidey, hermano, es un pendejo, es un... Puta, el soldado de invierno a lo mejor no es un gran héroe, ¿cachai? Pero con padre, bueno, es muy parecido, ¿cachai? Capitán de América, y además tiene un brazo metálico. No sé, visión, ¿cachai? En el momento en que la bruja, ¿cachai? Se somete a visión, es una hueá así con... Sí, es que yo veía ese sentido y decía, ojalá que no se le suelte, oye, decía, ¿se le suelte el hueón? Así, ¡ah! Y ya como que va a quedar en la caja, no sé. Y cuando el hueón veía, ¿qué es lo que está haciendo? Yo dije, ¿cómo lo va a ir a utilizar? Si está ahí, ¿cachai? En un momento en que deje de hacerle algo, el hueón se va a levantar, y de repente el suelo colapsa y... Al centro del mundo, el culiado. Entonces una hueá como... Está muy bien hecho, ¿cachai? Claro, eso era lo que había que hacer. Por supuesto, yo tengo un... Pero con la escena del aeropuerto que está... Que muy entretenida, todos tienen su tiempo, visión desaparece en esa escena, hueón. Sí, todo... Desaparece en esa hueón. Conceptualmente, si no iba a ir a tener a Hulk, y no iba a ir a tener a Thor, no debería haber tenido visión. Ahí va a cagar. No, debería haber tenido visión. Porque si llegamos a eso, entonces tampoco debería haber estado Wanda. Porque Wanda... Wanda es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Es realmente uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Entonces es una hueá así como... Ya, quitamos eso todo, pero vamos a dejar a Wanda. Entonces tenemos que dejar a visión. Para que sea equiparable. Y aparte hay que ir a la cuestión del romance que tienen los cómics. Como que se están empezando un poco a... Sí, yo creo que en los cómics, estos hueones son... Son tan casados. Que la hueá es muy rara, hueá. Sí. Un botón de la vida, hueá. Un botante, por favor. Un botante, son raros. O prefiero esa hueá que se hubiera casado a un botón con Falco. Bueno, con... Un buen machino. A propósito, War Machine parece ser un personaje súper secundario en la película. Como que... Bueno, ¿qué haces? Se pone aquí realmente. Ya tenemos un Iron Man. ¿Para qué queremos dos Iron Man? ¿Cachai? Siempre ha sido como la pregunta, ¿cachai? Pero llega un momento cuando el hueón es afectado por el rayo de visión y el hueón cae a tierra. Te dais cuenta de que para esta línea era como el Bucky de... Sí, claro. Cuando veis la cara, ¿cachai? De Tony cuando va a ver a hueón... A Rhodes. A Rhodes y le quita la máscara, así hueón, signos vitales, ¿cachai? Así como... Y toma los signos vitales, ya, el hueón está vivo. Y tú miras la cara del hueón así como mirando y decís... Es como la cara de... Ahora te cosiste, conchito madre. Sí. Como... Odio. Ya. Ya. No estábamos de acuerdo y toda la cuestión, pero había... 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 Pero eso quedó ahí nomás. Pero eso quedó ahí nomás. Pero yo creo que Sawai está ahí y ahí... Pero como un momento... Pero como un momento emocional fue un súper buen momento. Porque después viene otra parte en la película que... Donde... Este momento que llegó como en el aire un poco... Que como viene a explotar, que es cuando... Aquí nos avanzamos un poco más en la película y se revela cuál fue el verdadero motivo de la muerte de los padres de Tony Stark. Antes, 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 quería destacar a Alma. Como... Ah, la cagó. Si bien no es un personaje nuevo, es un personaje que... Que es como la primera vez que interactúa con otros personajes. Porque bueno, había estado... Una pura película, solo, bueno. A lo más se había enfrentado con Falcon... Claro, un poco... Es la primera vez que estaba con Rastro Avengers. Seóricamente. Claro. Y creo que... Bueno... Semi nuevo. Sí, creo que... Aparte que se ponen muy... ¿Cómo se llama ese actor? Por... Por... Creo que se ponen muy simpatios. Sí, sí. Súper simpatios. Muy, muy simpatios. Tiene el carisma. Lo bueno es que el compadre hace la juego... Es muy divertido, pero de una forma muy natural. Claro. Sí, sí. No es como que le pusieron un chiste al juego. No, es que el juego viene ya de un ciclo de comedia que hizo hace un par de años, que duró mucho, que le fue un día. Que lo hizo con... No me acuerdo. Mira, y le fue de suerte. Y de hecho Ant-Man la... La co-escribió él. Sí, porque hubo varias partes que las co-escribió él. Entonces... De hecho, en la segunda parte también está él metido en el guión de la hueva. Por traer. Entonces está como... Está acabado. Claro. Y yo no me esperaba la hueva que se transformara en Goliat. Claro, esa hueva la ha ido. Cuando el huevón en una de esas dice... Ya, huevón, o sea, puta ya... Le dicen... Capitán, huevón, tenés que irte con el boqui porque... Porque no vamos a escapar todos. Alguien tiene que perder para que no pueda ganar el club. Para que no pueda ganar, claro. Sí. Dice, no, sí, estamos todos de acuerdo. Pero necesitamos, huevón, una distracción grande, ¿cachai? Y dice, ya, yo puedo dar una distracción grande, huevón, esperen mi señal. Pero cuál va a ser mi señal, ¿cachai? Pero, pero, ojo, que si... Si queda una cagada, déjenme ir. Claro, usted, no importa la hueva que pase, bañase enoas, ¿cachai? O sea, yo estaba... Se puede que se me quiebre la columna, ese huevón, es una broma. Entonces, huevón, así... Dice, porque esto lo probé una vez y no acabó. No, no, no. Y dije, culiao, este huevón se va a transformar en goleás. Y yo decía, huevón, pero... Sí, es que yo pensé que, basándome solamente en la película anterior, que le iba a tirar una de esas cositas que agrandan las cosas, de esas como pastillitas, que se le iba a tirar, no sé, a War Machine, y que War Machine se iba a hacer gigante, una huevón así... Alguna estupidez, así... Una parte muy buena ahí también es que el huevón decía... Decía como que tiraron... Tírate esto, no sé qué... Decía, yo pensé que era un camión de agua. Un camión convencido. Ahí se cayó encima de visión, ¿cierto? Claro, la huevón así. ¿Y ahí desapareció visión? Ese momento en que... Ah, War Machine. Ant-Man se reforma en Goliath, ya... Es la cagada. El factor sorpresa de un huevón, que es una línea que me parece muy buena, y el huevón ya desesperado en la huevón dice, por favor, si alguien tiene alguna habilidad que no ha revelado, revela ahora, huevón, porque es la única forma de salirse de esta huevón. Me parece que el juego que se crea entre Ant-Man, Goliath, y Spider-Man, creo que da un contexto súper general en lo que es Disney en este momento, ¿cachai? De cómo maneja sus franquicias, cómo las va a poder mezclar, ¿cachai? Cómo va a ser un montón de huevón, porque finalmente la solución va a poder tener a Goliath, o para derribarlo, viene de una película del año 80 que se llama El Imperio. ¿Vieron esa película vieja? Me dio riso y me dice, ¡Uy, esto es una película muy antigua! Y me decía, ¿de dónde salió este huevón? ¿Y mi mujer contraataca la vieron? ¿Quién? ¿Sacarme de este huevón? ¿De dónde sacaste este huevón? ¿Y el huevón la hizo? No, pero el huevón fue muy... Sí, clever. Además, es muy inteligente porque está ocupando la otra gran franquicia de Disney. Sí. Hace referencia. Entonces, está bien, ¿puedo? O sea, aprovecha de autopromocionar el resto de los productos que echas de Disney, es una huevón muy inteligente. Algo de Spider-Man, que no hemos hablado, hemos visto varias encancias de Spider-Man en los últimos, no sé, 15 años. A mí este película me gusta bastante. Uno, porque como que vuelve a... Spider-Man vuelve a ser un cabrón chico en colegio. No es un estadio, no es un work of the time. No, pues simulando ser un cabrón. Exacto. Exacto. No es un buen viejo. No es un buen de 30 años que se va a hablar. No es Michael Fox haciendo de Mark McFlywin de 16 años. Sí, me gusta mucho el tema de que el hueón no pueda parar la verborrea, hueón. Es un sello de Spider-Man, hueón. Los cómics. El hueón no puede luchar si no habla, hueón. Hueón tiene como una conexión entre la boca, hueón, y los brazos, hueón. No sé, hueón. Y me parece que aquí está súper bien retralado, hueón. Y se lo dicen, pues, hueón. Se lo dicen. Nosotros no conversamos tanto cuando estamos peleando. Sí, hueón. Y otra cosa que está bien, como, bueno, y que está de alguna forma en... Que me parece que un aspecto se ha tomado del cómic Civil War es que... La relación que tiene con Tony Stark. Donde, bueno, una relación como de respeto, de admiración. En Civil War, el cómic, Spider-Man ve a como a Tony Stark va a ser como un padre, ¿cachai? Y me parece que esto sí se traspasa de alguna forma a esta película. Y, bueno, al parecer en la película de Spider-Man parece que una vital importancia la va a tener Tony Stark también. Y algo muy bonito, quizás para cerrarlo de Spider-Man, que lo conversamos cuando lo vimos, que Peter Parker dice lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero lo dice de una forma diferente. Cuando le dice a Tony Stark que, en el fondo, cuando uno tiene habilidades como las que tiene él, si pasan cosas malas, es culpa tuya. Claro. Cuando lo está diciendo ahora mismo, pero... Claro, si algo pasa, si pasa algo malo porque tú no hiciste nada, entonces es tu culpa. Claro. Que en el fondo son... Es como la gran idea, la gran frase de Spider-Man, ¿cachai? Pero dicho por un huevo en... Es que ya la frase está muy ligada. Y aparte que es como dicho por una adolescente, un huevo que todavía... La idea nos la tiene completamente cuajadas, ¿cachai? Es algo que quiere... Es algo que significa, pero no sé cómo decirlo. Me parece que está como... Ahora, en esa escena, cuando lo va a ver a su... Porque vive en un departamento ahora, en Queens, ¿cachai? Que no es una casa. Está bien, es un cabro pobre, pues, bueno. Sería raro que tuviera una casa si no son baratas tampoco, ¿cachai? Bueno, hay varias hueás. Primero la tía May. ¿Cómo se llama? Y Tony Stark le dice, en un momento, porque a mí me dio mucho risa esa escena, porque el buen dice, yo cuando sabía que tenía que venir a ver que estaba tu tía y todo, yo me imaginé a tu tía de otra forma. Pero, ¿cómo le dice? No sé, me imaginé que tendría que ser de otra forma. Bueno, las tías venimos de todas formas, de todas formas, de todas formas, pues. Claro, pues, bueno. La tía de un cabro de 16 años no puede ser una mujer de 70, pues, bueno. O de 80 años, pues, ¿cachai? Sería estúpido si no tenía que ser la tía Abuela May, no la tía May, ¿cachai? Podrían haber hecho ese cambio y hubiera servido poner una escena. Está esa güey, cuando descubre el traje donde lo tenía guardado. ¡Traje de mierda, güey! Y medio risa, le dice, ya, colócate tu enterito y vámonos. Así, como un enterito de guagua, así, como una güeya de... Y la tía cuando ve el computador que tiene, la guagua que tiene, le dice, güey, si le gustaban los retros. Busca pura güey, la verdad. Un McDo, güey. Pura pobreza, güey. Sí, y tiene una referencia al cómic, porque en el cómic de Civil War, uno dice, bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar con el gobierno. ¿Nos van a pagar? ¿Nos van a pagar? No, no, no lo van a pagar. Entonces, uno dice, cuando Tony Trump dice, vengo por la beca, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Ah, sí, te van a decir la beca, entonces... Entonces, va a haber algo de dinero. Entonces, otra vez estaba preguntando por la plata. Y, güey, siempre me cagaba un rato. ¡Rata, güey! ¡Es que... ¡Pobre! No, muy buena esa, güey. Sí, la inclusión de Spider-Man, güey, en esos, ¿cuántos? ¿15 minutos? Sí, a pesar de que fue una inclusión como... Ya, creo que avanzado el rodaje de producción de película, me parece que estaba bien. No se sentaba un parche de meterle, güey. Claro. No era un... Suena súper bien. Sí, suena súper bien. Y de alguna u otra forma, todos queríamos ver a él, a ver qué hacía. Y cómo lo presentaban también. Claro. Y el acto final... El acto final, porque luego de esta... De esta batalla... Donde quizá el juego más afectado... Bueno, me parece que el único juego más afectado es War Machine que cae y... Ya, este es como... No sé si le importa tanto, en realidad, a gente de War Machine, básicamente, por un punto de... De Rhodes. Que Rhodes es... Militar. 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 Y ese sí que se obedece al gobierno. Claro. Es que... En toda esta batalla... Y básicamente porque Falcon esquiva un rayo de... De visión. De visión. Que yo creo que visión falló porque está... Me enamorado. Sí, está coreándose a la Wanda. Está muy... Está muy... Está muy... El romance. War Machine queda mal crítico. Claro. O sea, bueno... Que queda una ficción. Y eso hace que se recrubezca el ambiente y sobre todo la relación que tiene... Tony Stark con... Con Rogers y, bueno... Además, la persecución de... De Sondado de Invierno. Pero... Viene como el momento en que se empieza como ya a mostrar la baraja completa. Y se dan cuenta que finalmente... En el inicio de esta película donde se había culpado a... A Bucky por la muerte del rey Wakandesi y lo, 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 la. Se dan cuenta que no es así y... El resto de los héroes también, además, quedan recluidos los que estaban en contra de... De esta... De esta convención... Para los malos super... A estos superhéroes... Estaban en esta emisión... Quien sé que... Yo no hubiera visto esa emisión. Apareció en un trailer y yo me aburrí ese trailer. ¿Sí? Cuando vi la emisión me dije... ¡Oh, lo bueno, bacán! Pero puede ser que haya... Sí, fue salido en un trailer. Sí. Yo no vi ese trailer. No lo vi. No. No, sí salió. Yo no... Yo me aburrí de ver el trailer. Sí, mi hijo, se salió en un trailer. Yo no... Yo no aburrí un poco. Pero no salía emergiendo... Si no me equivoco, no salía emergiendo. No salía el helicóptero como... O sea, no sé, sobre la hueá en el mar. Y dije... ¡Ah, esa es la cárcel! Obvio, para los... Para los... Metohumano y la hueá. Obvio que esa tiene que ser. Si... Civil War decir... Ya, listo. Y el hueá que no sea preso. Bueno, pero ¿dónde lo vaya a llevar? Esa hueá... Tenían que tener un lugar especial. Pero cuando la veis dije... Esa hueá es. Obviamente que no se van a ir a la... A la dimensión... ¿Cachai? Pero... Pero... Pero sí van a tener que tener un lugar... Que fuera así como... Ultra fortificado. Que mejor. Medio del mar. Que mejor. Bueno, hay dos que se arrancan. Y que son El Soldado de Invierno. Y Católico de América. El resto está recluido. Y... Bueno, Tony Stark se da cuenta... De que lo anduvo cagando en realidad. Porque... Porque era manipulado. Claro. Y no tenía que ver... Con todo el inicio de esta película. Y decir en busca de... 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 O sea, de... Para poder... Pero en realidad no sé que lo fue a buscar. Pero lo fue a buscar para aquí. Para liberar el resto de los hueones. No, porque cachó que el Van Ivar... Quería... Supuestamente ir a... Liberar a estos... Súper soldados... Ah, pero está que... Claro. Los soldados rusos... Sí, qué miedo esa huevo. Esa gran huevo. Serían más soldados del invierno. Y finalmente... En ese momento se... Se revela... Que viene como la gran venganza de... De Simo. Y es que... En ese momento revela... Que Buggy había sido... El causante... De la muerte de los padres de Stark. Y es donde se... Ya se trata como el conflicto final. Pues que es muy... Ahí donde queda más la cagada... Es que el Capitán sabía. Ah, sí. Y esa es la hueá que le agía en el hoyo del palustra. Sí. Se hubiera encontrado un poquito de su visión o sea. Sí, como que no... Como que no... No aparecía en ningún momento de la película que él supiera. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Es un vacío. Es un vacío, tío. Un vacío bien. Ahora, hay una hueá que... Claro. Es un detonante, por lo demás. Yo en alguna parte leía... Leía, claro... Puta, el Tony Stark en una de esas... Cuando se están yendo con... Están en una escena, no me acuerdo bien, en qué escena es. Pero una de esas le dice el weón... Ya, weón. Candidato de Manchuria, vamos. No, weón así. El mensajero del miedo le dice el weón. Porque así se llama la película en español, pero es decir, de Manchuria en Candidate, en inglés. Y esa es una película antigua, ¿cachai? Donde el weón es un compadre que viene de la guerra y venía manipulado mentalmente como un soldado para que hiciera weás fuera de su propio foro interno, ¿cachai? Y eso es lo que le pasa al soldado de invierno. Sí, como weón. O sea, sabía que era un weón que estaba manipulado, pero cuando llega el momento, esa weón no le importa. Porque se entera de que... Se no hubiera como weón. Esa es la weón. En algunos lados yo he escuchado a weones que dicen, no, pero que si el weón sabía, si hasta mismo le tiró la talla y toda la cuestión. Pero el weón está hablando de un afecto básico, ¿cachai? Que es su madre. Y cuando el weón se entera de esa weón, no, lo que pasa es que aquí las lógicas no me sirven. Las lógicas, hay un momento que ya pasáis una línea y que las lógicas no sirven nomás. Es como weón decir, puto, este weón se pitió a mi hermano chico. Sí, pero es que es un delincuente porque la sociedad no le dio las oportunidades. No, no me vengáis con weón. De reflexión. Aquí te pasaste de un límite donde ya la reflexión no cabe, ¿cachai? Y ahí le matan a la familia al weón y se queda solo. Entonces yo creo que esa weá, como exigirle eso, ¿cachai? Un personaje de ficción es ridículo, ¿cachai? Además, al inicio del weón había, cuando estaba en el MIT, él muestra un video, una tecnología. Un video, una monográfica donde el weón revivía un recuerdo y podía publicarlo de alguna forma. Y el momento que él elige era el momento en que se despide su paz porque se dieron a un viaje y que fue antes de su muerte. Entonces, y él en ese momento contaba que estaba muy afectado. Que él había desarrollado esta tecnología básicamente para poder reconciliarse con una parte de su historia. No tenía resuelta. Sí, pues. Entonces yo creo que eso le da mucho asiento al remate. Al momento, claro, sí. Al momento cúlmine de... Ahora, te muestran esa primera misión del Soldado de Invierno. O sea, esa misión del Soldado de Invierno es la primera parte, la primera escena de la película. Y después te muestran de nuevo la weón. Después te muestran de nuevo el video. Y siempre... Ya, ok. Esa hueva va a tener una importancia después. Que a lo mejor fue... Yo siento que a lo mejor fue más alumbrada de lo que debería. Sí, ya me incluí. Que si le muestran esa escena al principio y después muestran el video y listo. Y está el SEMO, ¿cachai? Está empecinado. Informe de, ¿cachai? De emisión. El 16 de diciembre. El 16 de diciembre. El 1891. Informe de emisión. Está empecinado de encontrar el informe de emisión. Entonces tú sabés que esa weón pasó algo. Pero ahí. Si seguís dándole, seguís dándole, seguís dándole. En un momento ya así como que se vuelve pesado. Porque si ya... Si ya me... Ya sabemos que esa weón es importante. Y ahí pierdes... Siento que... Si bien es un buen efecto lo que da al final. Pierde efecto. Justamente, ¿cachai? Porque ya te estaban alumbrando mucho que esa weón era importante para el final de la película. Pero... Pero ya. Tampoco es la película perfecta con eso, ¿cachai? Ahora, yo quiero un par de weas atrás. Porque siento yo... No sé si se los había comentado usted. Siento yo que para que esta película realmente pudiéramos decir ya las cosas tienen consecuencias. Porque esta película es lo que te demuestra que, chai, que las películas van teniendo consecuencias a las películas siguientes. Un buen elemento para que esta pueda culminar así ya más brígidamente es que Rhodes hubiera muerto. Sí, po. Yo creo que eso era lo que debió pasar. Yo esperaba que Rhodes hubiera... No, 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 no. No tiene que ver con el asunto de que tenía que morir porque es negro. Claro. No, no. Hablando de mi serio, yo también pensé que Rhodes iba a morir. Yo también pensé que Rhodes iba a morir. Pues bueno, muestran ahí como patiriesos que estés. ¿Sabés qué? Yo creo que le quita importancia al hecho de que el huevo no hubiera quedado ahí, botado. Hubiera sido más importante que el huevo no hubiera muerto. Pero ¿por qué la hueva no... igual no era tan importante que el huevo muriera? ¿Por qué no hubiera? Porque Coulson también había muerto. Y no murió. Y no murió nada. Y no murió el mefistazo. Claro, yo creo que esos efectos culeados que ya se sabe que en el cómic no funcionan. Entonces, traspasar esa hueva al cine, esta es la primera consecuencia penca que tiene esta cuestión. Porque esto hubiera sido un súper momento, ¿cachar? Y de que Gwen Rhodes murió, así como... No. Yo creo que no mare por esa hueva, no más. Y yo creo que ese fue un error en su momento y ahora es una consecuencia que se está pagando por ese error, no más. Tú habías dicho que tenía ahí... Un par de... Sí. Quiero escuchar tu ventilador. Sí, yo tengo un serio problema con el tema del CGI, bueno. Sobre todo en la parte del aeropuerto. Ya. Y sobre todo puntualmente con la integración de la armadura de Tony Stark con... Que la obra digital con la cabeza de Robert D. Yurio. Ah. Se veía espantosa. De haber tenido un cuello como de cuarenta, se sentía otro para salir... Y el tono de la cabeza era completamente diferente al cuerpo. Y había parte que Spiderman también se veía un poco extraño. Yo creo que hay un problema ahí con el filtro que ocupaban estos locos de los rusos. Porque en el fondo es como... La película tenía como muy poco contraste. Es como bien... Los colores son como su puerta es lavado. Y eso hace que... ¿Es lo mismo que en el Soldado de Inverno? Claro. Sí, pero el problema es que el Soldado de Inverno no tiene ese hate. Aquí hay actos. Claro. Entonces no... O sea... Tiene. Sí, tiene. Pero no... No, no. Es los personajes. Claro. Es los personajes y en lo de Tony Stark se nota así como... Yo encuentro que se nota demasiado. Y se fue como que me sacó un poco de la película. Bueno, igual es una cuestión para preocuparse. Porque ellos son los que van a hacer Infinity War. Pero yo creo que ahí hay una cuestión... Ya, listo. ¿Dónde está el problema? Puta, en CGI. Bueno, le van a poner más énfasis en esa cuestión. O le van a poner a un... Bueno, es que los ayude con eso. Me imagino. ¿Cachai? Sí, sí. No creo que vaya a ser un problema mal. Con todas las lucas que tienen metido. No sé. Se van a pegar esas guatas. Ahora, yo no sé si... Si ustedes piensan lo mismo. Puede que no. No, por eso no. Pero yo siento que, por ejemplo... Yo lo... Cuando hablábamos delante... Sí, pues al principio... De qué es lo que esta película tiene... Que son logros con respecto, ¿cachai? A su competencia directa que había sido, ¿cachai? Y lo de... Valma, sí, Valma, claro. Que en su historia... ¿Cómo se llama? Y los elementos que están incluidos, ¿cachai? Están bien incluidos. Y la historia del 100 es más redonda. Está más justificado en muchos niveles. Y el desarrollo de los acontecimientos parece más lógico. Y en ese sentido de argumento, la película está... Le saca... Le saca, digamos, ventaja, digamos, a Batman y Superman. Que hay por ahí, digamos, de repente guatea y hasta aburre en algunos momentos. Pero yo siento que en la otra película del mismo Capitán América, que estaba Falcon, Capitán América, Soledad de Invierno, Viuda Negra. Y la cagada que queda es enorme. Así como estamos hablando en niveles de escala. La cagada que queda es enorme. Y aquí tení 10 o 12 héroes que están peleando entre sí. Y destruyeron una manga de avión y una manga de acceso a un avión y un avión. Y eso fue lo que pasó en la película. ¿Esto hace poco, güey? A mí me parece poco. Me parece poco porque realmente esto es como una Avengers 2.5. Porque hay varios vengadores peleando al mismo tiempo y realmente no hay consecuencias. Yo de repente me pongo a pensar. Ya me había quedado en la mente la frase que decía, ¿cachai? Que decía este otro negro. Ya están pensando, güey o güey. No, ¿cómo se llama este güey? Ah, se me fue. Ah, Nick Fury. Dice, tenemos que generar este grupo, güey, para que puedan pelear las guerras que nosotros no podemos pelear. Puta, estamos hablando de güeyes que tienen un alcance de poder enormísimo, güey. Todos juntos, ¿cachai? Y ahora estamos hablando de que hay buenos, hay muchos más que la de esa vez. Pero ni siquiera logran destruirlo en el aeropuerto entero. Es como que siento que si bien la dinámica de las peleas estaba bien, termina todo quedando entre ellos. El desacuerdo, ¿cachai? Es como que termina en un desacuerdo, pero realmente como que esta pelea, posiblemente el mundo dice entero, ¿qué pasó? Es como que le faltó escala a la güeya. Va por la línea que había dicho, la de higienismo, güey. A pesar, es que es otra forma de higiene, de ser una güey higiénica. Porque a pesar de que tenían todo el aeropuerto, dijeron, ahí en la película se dice que están evacuando el aeropuerto. Tendrían que haberse aprovechado de eso y haber barrigo la güeya. Pensé que yo era... Con el problema, vale. A mí me cuaja eso de que a lo mejor fue una batalla y el mundo no se enteró. Porque creo que si el mundo se ha enterado demasiado, güey. Bueno, me parece que a lo mejor incluso dentro del contexto de la gran caga que había llevado antes, ¿cachai? ¿Por qué se saca toda esta cuestión de estos dos bandos? Me parece que está bien... O sea, que es argumentalmente válido que haya pasado una güeya superinterna dentro de lo que acaban. Por eso, por eso, vuelvo a retomar, cachai, lo que habíamos hablado de Nantes. Si querís que en la película mostrar que la cuestión se tiene que contener, entonces no pongáis a Visión. Porque Visión solo es capaz de hacer una cagada, sí, pero... O sea, en la lucha es capaz de hacer una güeya enormísima. Solo ese personaje. Lo mismo con la broja escaldata. Entonces, estamos hablando de que la... Como lo decía Aldenart, desaparece en un momento. Parece que no estuviera ni luchando. O como yo no estuviera haciendo mucho, no estuviera haciendo casi nada. No estuviera atacando por la... Estaba mirando a los potos, a la guanta. Entonces, yo siento que eso es lo que faltó. Yo, a mí, puta, si tengo que justificarlo de alguna forma, a lo mejor lo ponen... No quieren que desluzca la película de los Avengers, que es la que viene. Pero no sé si eso es... Me costaría justificarlo por ese lado. Pero si lo cosas ahí, con su... Yo no creo que eso. Yo creo que, pensándolo un poco y... Teniendo un poco en mente el cómic de Cyber War, que termina una cagada así gigantesca... Yo creo que esta batalla tiene como esa vuelta para que el final funcione. Que el final es súper íntimo. El final es íntimo en el sentido de que son tres juguetes peleando, ¿cachai? No es como una gran batalla. Entonces, si hubiera sido como una gran cagada, yo creo que el final que hubiera funcionado es el final del cómic. Que en el fondo, que Steve Rogers se... Tiene que dejar. No, yo no sigo, ¿cachai? Porque se da cuenta de la cagada que está viendo. O sea, yo creo que por ese lado... No creo que sea así. Pero en el fondo... Me cuadra más con el final que... Lo otro que uno podría como... Quizás sí es cierto, es malo tener que uno buscar la justificación de una película que está viendo. O sea, la película debería darte ese tipo de información. Es que el tono de la película no va por ahí. A lo mejor. Es decir, ya, esto no... Porque se saldría, ¿cachai? De lo que estamos viendo. Que es una cuestión más de... No sé, de intriga política internacional. A lo mejor eso sería una justificación más creíble. Que no se saliera del tono de la película. Pero fuera de eso, no sé, realmente siento que desaprovecharon una oportunidad muy buena de hacer una cuestión más memorable. Claro, como que sí funciona en Batman Superman, que tenía tres personajes... Tiene tres personajes. Y no muere nadie. Bueno, muere, que tiene que morir. Pero es una zorra gigantesca, en un espacio amplio, igual, sin... Nosotros nos lo repensamos, que no era así la wea, que cuando Superman, Batman, la mujer maravilla, weón, y cosas... Y tú se estás dejando la cacá en esta wea como que un puerto. Es decir, weón, no muere nadie. Álvaro, ¿tú crees que muere alguien, o no? Muere los vagos, weón. Sí. Que no tenían casa, ¿cachai? Esos weón. Esos weón muere. Esos weón muere. Los weón que no le importaba a nadie, muere a nadie. Pero es que justamente no hay nadie que lo represente, así que... Callá, pa' weón. No hay un sindicato. No hay un sindicato. No hay un sindicato de vamos. Lo otro que creo que... La wea, weón. Que hay que reconocer que Batman Superman es... Funciona o es superior a esta película es... Yo creo que es la búsqueda de como una propuesta estética distinta, ¿cachai? Sí. Yo creo que Civil War funciona, y las películas mal funcionan a nivel argumental, pero a nivel estético son como bien planitas en realidad, como que se parecen todas. Quizá... Con la misma identidad. Quizá Guardián de la Galaxia se... Se enmarca o sea. Se enmarca un poco, pero en general son como súper planas, son súper parecidas a todos. Sí, con las fotografías en la misma. Es como la misma. Sí, incluso independiente de... Hasta los trajes se nota que están todos diseñados por la misma mano, ¿cachai? Tienen como las mismas terminaciones, están los ángulos, las cuestiones geométricas metidas. Hasta en Spider-Man ahora tiene más huescos ángulos aquí, las encícitos, como que lo marvelizaron, o sea, lo marvelizaron como en el universo cinematográfico, el traje que tenía. Sí. Entonces, como ya, ok, tenemos aéros que vienen de este otro lado, no todos van al mismo sastre, ¿por qué? Ah, sí. Si podemos hacer la observación, lo que hemos visto del Doctor Extraño es lo único que se desmarca de la hueá. Sí. Pero a lo mejor está claramente una etna moda, ¿sabes? Es una moda, claro. Ah, sí, ¿sabes? Sí, creo que a nivel estético sí creo que Batman Superman triunfa por sobre... Pero lamentablemente se queda en la forma, ¿no? Claro, en la forma. Sí. Hay algo que me parece como pintoresco en realidad, me llamó la atención, es que no se hace mucha referencia a lo que va a pasar después, ¿cachai? En todas las películas siempre como que dejan algo sembrado, claro, tienen un poco la piedra como para que uno vea dónde va a caerle. Bueno, esta hueá nos habla de la siguiente película de Los Vengadores, esta hueá queda como lo que pasó aquí, sería, ¿cachai? Salvo en una parte donde Vision habla de su gema que tienen en medio del mate, ¿cachai? Y sería, ¿cachai? Y me parece que en el resto de las películas siempre se habla del futuro, ¿cachai? Y se muestra un poco lo que iba a pasar después, como en esta película no pasa, güey. A mí me guían muchas incógnitas de la siguiente película se va a llamar, por lo menos donde está en el resto de buenas, Los Vengadores, güey. Si tú no, ya básicamente no existen, ¿cachai? Es que podría ser, por ejemplo, ahora no sé si es la razón de, si fuera la razón de, a lo mejor decir, chucha, entonces está muy bien planificado este universo, porque en ningún momento nadie ha dicho, Avengers Assemble, ¿cachai? Reúnanse, pero a lo mejor la próxima película se puede llamar así, güey. Bueno, le cambiaron el nombre a la película. Le van a cambiar el nombre, no saben cómo decirme, pero a lo mejor, Vengadores, reúnanse, porque están desunidos, pues, güey. A lo mejor por alguna razón podrían llamarse así, güey. Ahora, igual de aquí llegas a películas, pacto un par de películas, que... Pacto Vargas, algo que... Uy, en otro lado, ahí, lo que echaba un poquito en que decían, puta, sí, en una de las extensiones de la historia, ¿cachai? de Civil War era la muerte del Capitán América, güey. Decían, si ésta hubiera terminado con la muerte del Capitán América, hubiera sido muy bueno, ¿cachai? Pero muy parecido con el más o menos. El problema es que... Se le hicieron un poco, güey. Y éstas las estaban, güey, salieron las ideas como muy en paralelo, ¿cachai? Menos mal que no termino así, porque realmente hubieran quedado todo así como ya... Se pasó en Superman. Porque estaba la gema del alma, que la gema del alma es la que podría ser la vuelta a la vida de Steve Rogers. Pero menos mal que no hicieran esa güey. No, porque hubiera... No hubiera sido intencional. Claro que no. Pero bueno, hubiera sido súper desafortunado que hubiera terminado igual la güey. Y si hubiera terminado así, hubiera que cambiarlo esto, chucha. No cagaran. Pero ¿cómo la cambié? ¿Sabes? De esta otra película se estrenó hace un mes. Sí. ¿No hubieras tenido tiempo de cambiar la güey? No, está ahí. Está ahí cagado. Ahí tenían que ir a morir. No, hubiera sido... Hubiera sido trágico. Ser muy desafortunado, güey. Hubiera sido trágico. Siento que en las películas siempre se fue de menos a más mostrando, cachai, las habilidades del Capitán América. Y ahora, en el mano a mano con Iron Man, al final, sentí que realmente era factible que el Capitán América le sacaran la chucha al Iron Man, por favor. Sí, cachai, que Iron Man estaba demasiado dependiente de la tecnología, güey. Sí. Igual fue el que acababan el traje y... Un momento cuando veí como desaforado, güey. Este tipo de desaforado, 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 güey. Con el escudo, le corta la cabeza, le saca, no, le saca la máscara y después el siguiente sí, no, se va a detener y veí que no se detiene y decí, ¿pero qué iba a hacer, güey? Era así como en milisegundos y decí, no, lo puede matar. Yo esperaba que le cortara la cabeza. ¿Sí? Sí, saltara la sangre. No, pero cuando le cae, cuando le cae al reactor arc, decí, ah, güey, hasta en su momento de más... El buen es recto, güey, siempre es recto, ¿cachai? Decí, claro, pues, ¿cómo utilizáis Iron Man? No cagáis el reactor arc, pues, güey, listo, y murió el traje, pues, es un agua de metálica, nada más que tiene vuelta. Muy bueno, muy buena la vuelta, güey. Ahí le ponen la imagen, güey, la imagen de... Sí, con Steve Rogers, con el escudo, resistiendo el rayo de... De Iron Man, esa güey es de cómic. Sí, fue de... Es de una portada, esa güey, ¿no? No, no, es de... Es como... Oh, pero esa güey es a tu arroja. Es muy, muy... No, fue el cambio ahí de... Aquí tenemos el cómic, se lo vamos a mostrar en este momento, yo estoy buscando, viene y viene y no fue... No, ¿qué número es ese, güey? ¿Cuál? ¿Rellinen ustedes mientras yo lo busco? Bueno, yo creo que ya estamos en palabras, ¿no? ¿Cierre? No, claro. Que ya, Carlito, yo creo que se ha robado todo. Sí, no, además... A ver, igual hay cosas que quedan como preguntas para más adelante. Más que nada, esta güey deja como interrogante. No, no deja mucho como visto para dónde va, pero deja interrogante. O sea, el acta sigue estando, güey. Son ciento y tantos países, caché, que se supone que firmaron la guía. Entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, además los buenos escaparon de la cárcel, entonces, si uno se tiene que poner en el plan de una cuestión no tan hiperrealista, pero, güey, medianamente lógica, es que a ningún güey en el mundo le debe haber gustado esta güey, güey, güey. Exactamente, güey, güey. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se reúnen después? ¿Tendrían que validarse de alguna forma? Sí. Porque ahora están totalmente desvalidados. Yo me imaginaba en un Dark Reign. Yo me imaginaba que este final, al final, es como los vengadores secretos, güey. Puede ser, pues, bueno, vengadores secretos, algo así, pero tiene que haber algo donde ellos no hayan atestado y que realmente haya sido una cagada importante, ¿caché? Como la pregunta que le hacía Optimus Prime a este güey, no, es un personaje que venía como a decirle que se tenía que ir de la tierra y decía, güey, ustedes están aquí porque ustedes están aquí, ¿qué dan estas cagadas? Y decir, ya, ok, nosotros nos vamos, pero ¿qué pasa si ustedes no tienen razón? Ah, claro. ¿Tu referencia así? Sí. ¿Qué? Pero es la única frase buena de esa güey, güey, es de la 2, por si acaso. Reisen la gran película. Reisen la gran película. Es la única frase que salió del cerebro de Michael Reign. Pero realmente, ¿qué pasa si no tienen razón? ¿Cachai? O sea, ahora podemos ver qué pasaría con Un Mundo Sin Los Vengadores. Vamos a ver, güey. Y yo creo que eso es lo mejor que puede venir para más adelante, güey. O a lo mejor dejaron el campo limpio nomás para que veas qué pasa con Doctor Strange, ¿no? Sí, pues también. Doctor Strange viene, Black Panther. ¿Qué más viene en este... La segunda parte de Guardia de la Galaxia? Sí. Ragnarok. Y después... Pero Ragnarok, a mí me dizca que Ragnarok, para lo único que va a servir es para sacar personajes del universo Marvel. Dice como, bueno, aquí ya no más Thor, no más Hulk, por el momento. Pero, ¿y Hulk dónde está? Hulk está perdido, pero ya confirmaron que va a aparecer en Ragnarok. Sí, pero ¿y qué hace? ¿Qué hace a YouTube? Bueno, hablando con Bruce... No, puta, quizás, ¿qué es lo que van a hacer? No se me ocurre cómo puede estar Hulk metido en... en Ragnarok. Pero ya... Habrá que ver cuando llegue, no, no, güey. Bueno. Va, y... Y... Seguí buscándola. Yo sigo insistiendo con una portada. Yo creo que te robaron una página, ¿no? Sí, es que... Es la editorial aquella. Esta... Voy a pixelar las cosas. Estamos hablando de... Ustedes están revisando una colección que viene en cuatro fascículos, cuando en realidad son ocho. Entonces, ahí hay cuatro portadas que no están. Sí, a lo mejor. Bueno, después de este tenso análisis, tertulia, conversación que tuvimos en torno al último estreno del MCU, que bonito suena, vamos cerrando ya porque yo creo que ya debe tener sueño, ¿no? Sí, atrás estábamos hablando de otro podcast. Bueno, son cuatro horas y media, va a dar decidir, bueno, una película que dura dos horas y media, bueno, voy a estar hablando cuatro horas y media, eso está pasando de la misma, güey. Sí, así que nos vamos cortando lo que va a dar, güey. Ya, despídense rápido, güey. Ya, chau. Chau, chau, chau. Ya, hasta la próxima y nada, pues... Sí, bueno, nos vemos en el capítulo cuarenta. Cuarenta. Cuarenta, güey. Qué buena. Me despido, soy amigo Pencito. Nos habla, ¿por qué? Ah, puta, no sé, porque sé que hay otra güeya, porque qué sé yo, güey. No, sí, corto, no vayas. De puta hablar, güey, habla, tú, güey, di tu cosa ahora, porque güey, di todo lo que... Dile a los güeyes lo que... Dile a los que vengan. Yo soy Ide, nos vemos en el capítulo cuarenta. Chau. Yo soy Álvaro, espero que si uso el capítulo número cuarenta. Qué sorpresa nos traerá. Qué canción, que no sabemos cuál es. Chucha, por favor. Ya, bueno, nos estamos despidiendo, ya con esto terminamos y les agradecemos que hayan llegado hasta este momento y nos estamos escuchando para la próxima. Hasta luego. ¿Sabes qué? Yo creo que para seguirte, un güey se despide y los otros hacemos chau, no, güey, porque es como que... Cuatro despidos. Y en la principio también, todos, que uno salude y los otros dicen, oye, hola, caché. Son muchos salidos, muchos salidos, mucha despedida, güey. Son cinco segundos, diez segundos. Es como, güey, parece año nuevo, güey, o cuánto, güey, donde se abraza, güey. Chucha, ya, ya, ya. Adiós. Bueno, güey, sí, chao, bueno. Adiós. Buen tonto. Ya. Me encanta esa güey. Adiós. Como que se nota la que se nota. Esta fue la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Provincialista no se nota la cual. Gracias por ver el video.